Uuuuh, esa banda. Chucha. No, hermano. Eso sí está sale. Los lentes aquí significan la tristeza. Ah, wey, ya andamos en directo, cabrón. Sálganse del server, estoy troste. No, Paulo, ya pues inicia, wey, este cabrón no se va a meter. Hijo de puta. Ah, wey, jueguen uno en lo que... en lo que me meto. Ay, wey. Ey, ¿por qué en este? No, ¿por qué no puse una nana? Ay, este no me lo sé, wey. Hay un minimapo para eso. Ay, de verdad. ¿Por qué? Ya fue una nana, sí. Sí, me la poné bien cabrón. ¿Por qué? Sí, wey. Sí, wey. Vamos a hacer cuatro weyes. Porque estabas quejándote del Paulo y Smigpana. Es un alga. ¿Por qué no quieres hacer gay? Sí. No, ya es, no más que desloses. Hijo de perra. Ya no mames, pinche partida pelada. Pelón. Pelón 13. Porque todos saben que el 13 es un número de cholos. Sí, wey. Vienen cholos ahí. Los cholos de Micaloni siempre se ponen ese, cabrón. Los cholos siempre se ponen ese, wey. Sí, wey. Entonces, mañana es domingo de cholos. Cholomingo, wey. Cholomingo, wey. Hoy es Cholomingo. Jijijiji, locura. Ya, pues, métete, wey. Aguanta, wey, por café. Pinche Pablo, wey. Eres bien mamón, wey. Nomás porque ando en directo, wey. Ya te sacan los pinches moñas. Sí, me tengo que lucir ahí visitas. Hay dos personas que me están viendo, eh, para tu información. Yo no soy yo. Yo no soy yo, el de mi celular. Jajaja. Uno soy yo en mi computadora y el otro en el celular. Mmmmm. Aguanta, juega en otra. Pero juega bien, wey. Te voy a pasar el directo, Paulo. Pa' qué? Hijo de verga, porque sí, wey. Para que estés contento. Desde aquí te aplaudo. Paulo, sos grosso. Ya. Ya, Pablo, no seas cabrón, wey. Chucha, ya me arde. Ay, ayúdame, wey, ayúdame, wey. Pelón, pelón. Acercate. Pelón, pelón, pelón. Penderón. ¿Cuál pendejo, wey? Me tenía que culiar a Nova. A ver. Pablo. Ocupo que me digas si se ve bien el directo, wey. Nomás ocupo eso. No, no que lo veas. Es el Alex. No es cierto, es la Nancy, wey. No soy yo. No fue yo. No, hermano. ¿Por qué pusiste este mapa tan culero, Nova? Ehhh. Eh. Porque ahí son las más... Hay más son las donde esconder... el cuerpo, wey. Sí, wey, se lo das a los cerdos. Que ahí son las más... Hay más son las sí es. ahí está, ahí está huevo chingado, le puse a mi directo de nombre, transmisión en vivo de Julián Alejandro Ramírez Montes verga que chingón la gente va a decir, esa madre yo la quiero ver bueno, ya luego que se resube en el pinche YouTube le cambiará el nombre, ahorita nadie lo va a ver ¿estás el premio en YouTube? ¿mande? ¿estás el premio en YouTube? sí, pero para que se guarde, güey, por si sale algún momento cagado de hecho ahorita todavía no quiero iniciar bien en lo de los streams primero quiero aprender mira, pelón hijo de su pinche madre se salió estoy en directo, cabrón entiende no hay tiempo para esto, güey mi carrera está en riesgo ¿cómo es la sala? no sé, güey espérate, Nancy nos tiene que matar porque estoy segura que es Nancy nooo pinche no, ya fue una T1, güey me quiere fumar ¿y por qué a mí, culero? te está yendo por Nancy, güey y te puse este medio ¿por qué? la sala es L-U-F-Q ya está bien, güey sí, sí, güey ya se quedó en el lobby chato menso perdón, güey es que a veces se me sale lo tóxico cuando estoy en directo cosas de gente bastante trabajadora, güey perdón ya pues Johnny a ver, métete ahí se metió entonces, ¿qué esperas? ¿qué esperas tú, Chuy? segundo inicia ¿qué esperas que no te encuentras? está el Carlos viendo el directo ¿qué onda, Carlos? ¿cómo estás? chico chico, guapo no, el Carlos ahorita está ocupado, güey ya está está descansando hijo de puta no, güey porque recuerda que es septiembre sin FAP el gordo se va a enojar y nos va a dar ¿qué es, qué es, Carlos? el gordo se va a enojar, güey el gordo se va a enojar que sos normal de la grasa ¡eh, la puta madre! eres el gilipollas, Alex eres el pinche es el pinche Noah eres el pinche gilipollas, Alex sí, te culeaste la pinche Nancy eres el pinche gilipollas, Alex, güey ¿por qué, güey? me dio la Nancy ahí, güey se la pune en un pretexto chinga tu madre, pinche grifo ¡eh, venga la verga, pinche Noah, tú, güey! ya voy, ya gané ya gané no va, mi hijo de puta el Johnny me gusta está bien hermoso dice el Carlos neta ¿qué opinas, Johnny? ¿a dónde mandaste el stream? le voy a decir al Paulo a la madre que le va a decir que te fundaste a la Nancy, tú andale, sí, joder, güey a ver, te voy a pasar el link, güey lo va a pasar a algún punto, güey De hecho Alex a mi no me deja abrirlo Al Carlos si wey, es tu puto internet No es mi internet No wey, no se, lo envia al Discord otra vez Poder jugar en una canaima, pero mi internet malo no es Diantres hermano Pues aquí anda el Carlos viendo el directo wey, saludando Que racista Un vato muy carismático ¿Estas a meter en todo eso o que Pablo? No me estoy viendo doble la pisa partida Pues si ponen lo que me responde el rey Ey a ver, LUFQ, tu Pablo metete Aguanta, estoy abriendo el juego, dame dos minutos Que la Nancy ya se cansó de que la estén matando al principio wey Necesitas cumplir ese rol Exacto Y bien mamón wey, le puse Una tapando el código de la sala wey Para que nadie que me esté viendo se una ¿Cómo? ¿Cuál es la sala? Eh... Ahí te lo voy a ver, güey L-U-F-Q wey ¿Qué? Más despacio L-U-F-Q F-Q Qué hermoso, qué hermosa foto Johnny puso el Carlos ¿Qué opinas, John Ardo? Jonatron ¿Qué opinas, Jonatron? Cáita la verga, ni... Ey, te voy a mutear, eh Te voy a mutear de mi directo wey La gente no se va a divertir con Johnny hoy si sigues así El Carlos se acaba de poner jajajaja wey Es gracioso Sí, chúpalo, chúpalo Puni, jaja Sí Verga, güey Pablo Verá, siga Nancy, güey Siga Nancy Ven, ven, ven Y necesito que me respondas algo ¿Dónde estás? Ven, güey, acá Nancy, no te muevas Ven, quédate Pablo ¿La quieres, güey? De verdad Sí, honesto Sí, güey Sí, güey ¿De la chingada? ¿Por qué, güey? ¿Cómo, cómo que la quieres, cabrón? ¿Cómo está ese pedo? Qué limpio ya Es que soy, soy normal, güey Y los mensajes que me... Y los mensajes que me enviaron, cabrón Soy normal, güey Chau Era... Solo quería una opinión, hombre, hombre Sí, sí, sí Ya vota, güey, ya vota Ya, no hay pedo Ya, güey Sí, sí, ya le he ido votándolo, güey Sí, güey, ya vota Ojalá estén contentos, malditos Monstruos Monstruos, es normal El directo es de Johnny El directo es de Johnny Chale Ojalá estés contento, güey Esta nomás fue una advertencia, cabrón Ven a jugar, Carlos Es que el Carlos no se quiere meter, güey Que es demasiado popular para el directo, dice Para un directo de tres personas Sí Y son ustedes Yo no Ya te saliste Ni no me metí, como no me dejaba verlo Pues ya no me volvió a meter No, hermano A ver, pena de buena A ver, ya pues inicia tú, pinche Tú, güey, así Mamá huevo No, hermano Estamos family friendly ahorita en YouTube Acuérdate Chucha Quiero comer, güey Entiende, llevo un chingo de día sin comer, cabrón Chupa la pichula El Pablo Es gay Comentario antisemita No, 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 no Me dejaron encerrada ¿Qué andabas haciendo ahí, Nancy? Eso te hace mucho pechado Por favor, el chat Banee al Carlos Que nomás está poniendo emotes Gracias No, 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 no Los moderadores Los moderadores, por favor Ahí le encargo a Carlos Ortega Que no respeta la integridad de este directo ¿Dónde se abre la puerta? Joder, hermano Se... Se... Esta madre se va a desaparecer Apúrenle ¿Cómo entro? No, llegué a donde está el Pablo La puta madre Era del otro lado Pichí, Pablo, güey Es el Pablo Es el Pablo Mató a su novia delante de mí, güey Es el pedejo este Mira, mira El Johnny El Johnny Es malísimo El Johnny es malísimo Actuando, güey Así que voy a votar por él Mató a su novia delante de mí Estás pendejo El Johnny es malísimo Actuando Si no es él Eres tú, cabrón Arre Arre Yo se lo chingan Me haz tu canal Si no soy yo Me vengaron Was ejected, güey A huevo No sé por qué A ver, vamos a mutear a Johnny Vamos a mutearlo 30 segundos Silenciar Ahí está Johnny no se va a escuchar En el directo, gente Por 30 segundos Y pues bien En lo que no esté este güey ¿Qué cuentas, Noah? ¿Qué cuentas, Nancy? ¿Qué cuentas, Pablo? ¿Todo bien? Nada, güey No Ah, chingón, güey Digo, supongo Eres Pablo Pero tú no A tú que sí tienes Una vida un poco más Interesante, cabrón ¿Qué tal todo? Órale, bien chingón Me cae No, y pues aquí Quedamos con la finalista Nancy Nancy Ya ves Por eso Te quitan al Pablo Ahí está Ya se escucha a Johnny Ya se escucha a Johnny Te pido una disculpa Johnny Pero es necesario, güey Y Llegó nuestra Eager favorita Uff Ahora sí se puso bueno Quiero Quiero mandar un saludo A mi papá Que me abandonó Y está con su otra familia Quiero mandar A mi compa Chuy Un saludo Porque anda cagando teles Hoy porque Mañana por él, eh No, hermano Un gran de Campeón Un saludo para el Chuy Un saludo para el buen Chuy ¿Cuál es el código? El fin Aguanta, estamos jugando, güey Una partida de disputa, cabrona Ah Eh, güey, alguien venga, por favor ¿Estás en la de arriba o en la de abajo? En la de arriba Ah, entonces voy a la de abajo Ay, o sea, arriba Ey, el Carlos puso Ey, ¿qué pasa, amigo Carlos? ¿Cómo estás? Pablo ¿Por qué viniste? ¿Y no me ayudaste, cabrón? ¿Dónde verga? No, es uno en cada lugar No, dos en cada uno Carlos, escuchas esto, güey Echengas a tu madre, güey Con todo Ey, es Nancy, es Nancy Ey, ayúdeme, por favor Ey, presiónalo, presiónalo Aquí estoy, güey Aquí estoy No, es en el otro lado Le estoy diciendo Maldita sea El pinchillón Me dijo que era aquí Es el Johnny, güey Es el Johnny Es el... ¿Qué onda, Chuy? ¿Qué pasa, Chuy? ¿Qué tal la tele, güey? ¿Qué tal es? Ahí la vente, güey Pinche tele... Ni es mía Ay, ahí era el Johnny Le rompí el coño al Paul No mames, que no se ve el directo Me estás jodiendo, Carlos Me estás jodiendo Ah, pinche a tu mamón Sí se ve, güey Y Rick Vamos a jugar Pues, no sé, güey Mi internet se está yendo mucho, güey Entonces métete al fundador de gente, güey L-U-F-Q Aquí sí te quieren, güey ¿No estás tú, Pablo, o qué? En el LOL Pues te estaba esperando, güey Y en el... Aquí está Está en el LOL ¿Cuál es la sala? En lo que te conectabas, güey L-U-F-Q Pretextos de Rick, dice Carlos Uh, güey, no mames L-U-F-Q Si eres una persona que pone puro pretexto, cabrón ¿Es cierto? No De Rick sí, güey Te ponen pretexto para todos Verga Si, acá al internet vas a ver que no es cierto, güey Troste Troste es el Rick De acuerdo Eh, Chuy, métete, güey Te necesitamos La tele es que me está chingando un panetito ¡Ay, qué rico, güey! Ahí para recuperar las fuerzas después de cagar la tele, ¿no? Jajaja Estoy cenando Unas donitas y un Dr. Tupper, chuy Del litro Un aso Es el Johnny Eh, no, el pinche tele Es el de regalón, así que pues No hay mucho que perder Mañana termino No mames No, estaba haciendo mi tarea Se cullaron al troste ¿Dónde? ¿Dónde, Pablo? ¿Dónde, Pablo? Y yo estoy seguro que fue el pequeñeto Porque el güey venía a disparar Güey, yo estaba con Noah Yo estaba con Noah Noa, chinga tu madre Es imposible que lo hayan matado ¿Es cierto, Noah? ¡Noa! ¡Habla, cabrón! ¡Noa, eres tú, güey! ¡Y chinga tu madre, bolillo! ¡Wey! ¡Mira el stream, cabrón! ¡Mira el stream! ¡No soy yo! ¡No, güey! Stream sniping no es bueno ¡Chinga tu madre! ¡Ah, sí, güey! Porque voy a delatar a mi enemigo Digo a mi amigo Apúrale Tu pinche Nancy Ah, no La Nancy ya ¿Qué? Sí, perdón ¡Eh, hijo de la verga! ¿Por qué me sacan? O sea Sí soy yo Pero no lo maté O sea Si era Si era yo, culero Pero no lo maté Yo, pinche auto mierda Ah, me les voy a la merga Yo, yo, yo nada más a punto, güey ¡Pinche paulo! Les voy a decir con total sinceridad El paulo Es el cabrón que Es el cabrón que es impostor conmigo Che vato mierda, güey Confía en ti, güey Gracias, soy gilipollas Si bien Si ven ti es Ese fue tu error, güey Si ven ti es a Nancy Ya saben quién fue Mamá, güey No Chips Puso Carlos El Chui tiene un reatón En eso no mientes, amigo Carlos En eso no mientes Ni un poquito Yo ya se la vi La neta Tiene buena tula Muy buena Y aparte Caga a televisiones El amigo, güey Tiene un buen esfinter Verga Les dije Les dije, güey No me quisieron creer Un solo de votación es pa' tragar Estaba siguiendo Estaba siguiendo a Che y me encontré al cabrón de la Nancy ¿Quién más pudo haber sido, güey? Yo digo que Yo digo que estaba entre Yo les dije, güey Si Nancy estaba muerta Era el Paulo No pude haber sido Oye, yo ni sabes ¿Por qué, güey? Yo nunca te vi Y nunca vi a Nancy Nunca me topé Nancy La puta madre ¿Por qué te la apunaste, güey? No, güey Eres un puto mentiroso No, Johnny Eres un imbécil Para mentir, Johnny No creo No creo Sí, pero Pero en serio, güey Ni idea de Che y Chengas a tu madre Güey Porque siempre descubren al Johnny Es lo que no entiendo, güey Porque siempre Lo descubre pinche Johnny, güey Actuale tantito, güey El Che y ni se defendió, güey El Che está tragando La perga Yo no te vi, dijo Nada más Yo estoy vestido como el tercero tejano No puedo mentir A ver, voy a quitar la Yo no tengo vestido, güey Monita china de la sala Porque a lo mejor Alguien se quiere meter, güey ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Yo voy a ver si eres el gorito Tengo cinco Y la mayoría son ustedes Pero sin cinco, güey Y techo, ya te estoy viendo Tengo tu pinche Estuve en el teléfono ahí ¿Cómo te llamas? Dejame ver Dislike a tu líder No, ¿por qué, hermano? Vamos a entrar en el mismo Oye, ¿qué es esta madre que está aquí? Que es como una cosa, no sé qué hacer No, ¿a qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tal la verga Jimbo? Voy a ir al del lado izquierdo Voy a ir al del lado izquierdo No vengan aquí Puta madre El de izquierdo es mi izquierda, güey La mía, güey Quien venga al del lado izquierdo, güey Me lo funo Ah, qué, quizás, madre ¿Vamos a explicarle? Sí, güey A este pendejo, a este pendejo Es él, güey Es él Pero, ¿por dónde es? Es que nunca juego a este mapa, güey Yo tampoco No vas a jugar en la nave ¿Quién fue la imbécil? Ey, mira, pena de burra Aquí, ¿qué tengo que hacer, güey? No le sabo No me aparece esta misión, güey Aguanta ¿Ves que hay como un caminito? Ajá Debes llevar el cuadrito De una... Ah, un laberinto, ajá Sí, sí Ajá Sí, güey ¿Por qué no pusieron la nave? Me estás preguntando Ah, ya, güey Uf Buenísimo, hermano ¿Qué preguntan así? No sé Deja, güey, la nave Ella le pega a su mamá No le hagan caso Ey, güey Ey, matamos un cabán, güey Se chingarra la lua Mira Se me hablaba Ajá Habla, habla Verga Les voy a decir por qué no soy yo, güey Porque yo al noa siempre lo dejo pa'l final Me hubiera chingó al Pablo Ya Es mi veredicto Las pasadas Las pasadas no me chingaste, güey Y eras tú el asesino Mira, güey, voy a esquivar esta vez Porque no sé quién sea Yo digo Yo digo Que Rick son muy sospechoso Diciendo con él No, se fundaron a un güey Yo estaba con el Alexiente del Sonia de Burra, güey Son muy sospechoso, Rick Yo, mira Yo vi Yo vi pasar al Rick Pero ya no supe en dónde encontró al Noah Me lo encontré en la zona de más abajo Es que no me sé los nombres de la zona Yo, yo creo que fue el chubi Mira Honestamente Noa se lo merecía por escoger este mapa, güey Sí, sí, güey Ahí está Qué bueno que esquipearon, güey El cabrón se lo merecía El cabrón no merecía ser Ser funado Que funáramos a alguien, güey Ahí está Qué vergüenza, Alex, que la gente me escucha comer Eh... El chico tiene un gato Dicente Carlos El pacto Pinche Carlos ya no comentó nada, güey Ya se durmió en el directo Espérate Ah, me estaba viendo acá Vas a subir los mejores momentos a tu canal de YouTube Sí, güey Ah, Facebook, güey Para que me promocione Facebook Gaming Para que llegue en Dimo y te diga Cagaste Sí Para que me den una promoción como al Tup Tum, güey Y luego me saquen Y te compraste todo verde Güey, pobre vato, güey Que lo ficharon de Mixer Y luego le dijeron ¿Sabes qué? No das la talla, chinga tu madre Así, güey Pero... Ajá Vete a la guía Pero igual, ese güey siempre fue de... De Twitch Eh, cabrones, activen esa... No estoy ya Sí, estaba haciendo pizzería Verga, güey Me fundó el bolillo El bolillo se echó a todos, güey Me puse en un rincón Me puse en un rincón a traerme... Me puse en un rincón a traerme mi hamburguesa Llegó el pinche y trotearme en un dagazo Y yo estaba haciendo la misión con el Alex Y nada más se acabó en la misión Sobres, puto, güey Verga De ti no lo esperé Porque tú nunca me funas a mí, güey Te digo algo, lo bueno de no agarrar plata Es que tienes dos en uno Te puedes limpiar y tirar tu plata Qué chingona, hermano Gracias por compartir ese hermoso momento con nosotros Él sigue explicándonos cómo comer plata, ¿no? Estoy comiendo un pancito Ah Un pancito Un pancito y vas a ir hecho porque me da hueva a hacer café Uff Ojalá y no se esté viendo alguna... Si no es nutri leche, no... No está chido, güey Sí, Corset, si me estás viendo, patrocíname, güey No, güey, ojalá y no se esté... Voy a empezar Ojalá y no se esté viendo alguna... Cállate, cabrón Habla, güey, perdón Estoy hablando que estoy hablando que voy a tener Corset Habla, güey Si me está viendo... Si me está viendo, no voy a empezar Pero si me da una PC, sí le entro más chizo Nomás con eso Nomás con eso, no le pido ¿Vas a cambiar de mapa o qué? No Se salió, güey Ya cambió, güey Rompió ciclos el cabrón Y la empiezan pinche de morro Ay, qué pedo No, güey Ojalá y no esté viendo alguna payasita en Algona, güey Ya le estoy culando otra vez Ojalá Es lo que quiera de Ricky Que nos mande una payasita en Algona Nos mandamos a la stream a Pixi Que a Pixi te quiero mucho Lo bueno que es puro pedo, a eso no, güey Y no te excita la payasita No, no, de ahí voy a... Si lo resubes, resubes aparte Para mandársela A Pixi Nomás Yo sí, yo sí se la voy a mandar a Pixi Mi amigo te quiere mucho Está afunado, hermano Mi amigo tiene sueños fúmenes contigo ¿Qué? No, güey, le voy a poner un pinche de esas madres de que no me acerque a Pixi por 25 metros O nada, es orden de restricción Mi amigo el pinche corte dice que se la pones tierra Que le entumes el tirrin No mames Le va a mandar un mensaje, güey, que no le crea, güey Ese güey cagateles Están bien crisis ustedes, güey Cagateles Somos actos para patrocinios Es bueno que el Carlos esté sacando clips de esto, güey Dudo que no, güey, se dormía, güey El juego está Cuerco Sí, güey, seguimos en una partida, güey ¡Aaaaaaah! Le empezaron, güey, sí No dijiste nada, mamón Carlos No, ni siquiera ese güey que estaba monteado, güey Sí estás, sí estás ahí, Carlos Por favor, habla Envía un mensaje, Carlos Necesitamos a ver que estás vivo, güey Enle, Carlos Es que es una donación para que llegue tu mensaje ¿Sabes por qué tienes tanta poquita gente? Estás haciendo stream en YouTube, güey Es que lo repito, güey Lo estoy haciendo para que se quede guardado el directo Y después sacar momentos chidos Debería hacerlo en Facebook, güey Sí, pero... En Twitch, güey Que en algún momento de mi servicio Y huevos que duerna 10 mil dólares de vida ¡Hijo de puta! Cagaste, Pablo ¿Dónde fui? Iba entrando a donde hace... A donde está... Es como administración aquí, oficina, se llama Simones Admin, ajá Y... Y... Pasé y estaba el aire tirado Me fui tantito adelante Y estaba el Pablo Paraba dentro de esa habitación ¿Qué? Pablo Yo acabo de llegar Pablo Yo iba llegando Y estaba el cadáver del Alex Miré y tú estigas caminando Como que haces Pablo Fue el Chuy Fue el Chuy Fue el Chuy No, yo digo que fue el Chuy Fue el Chuy ¿Qué quieres, cabrón? Fue el Chuy ¿Qué quieres, cabrón? ¿Eres impostor? No Troste Troste, bolillo No soy, güey Eh, ¿por qué vos, hijas de puta? Chamacos tontos, era bolillo Era directo, Alex Era bolillo, güey Pero yo que te espalda espectadores En estas cabrón Va a chupar el pingo ¿Qué es el Chuy? A ver, eh Yo estoy en el antinuar Porque dice que yo El impostor soy yo Pablo Ya estoy en el traer Vamos a la partida de ese, güey ¿Cuál es el código? P.A.Q.R Ajá P.A.Q.R No te puedo donar dinero Chaga, no, ¿no? Sí, güey, sí puede Sí se fue el pinche de Carlos Tu único ¿El código? P.A.Q.R Yo ya te dije, güey Streamealo en Facebook, güey Bueno, compartimos todo Sí, güey El pas que no quiero que me vea mi familia Que te vea tu mamá Voy a crearme una página, güey Nomás para los directos ¿Qué poquines monkey? ¿Te cambiaste el nombre? Sí Estás cabrón, güey Ajá Hazte una página que se llama Canal de directos Para que no los vea mi mamá No tiene fácil, güey Yo de ese rato me encontré una página Que se llamaba Alex Patas Así que tú puedes hacer el mismo Verga 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 Oye, ¿ahora cuál es la saga? El rascahuevos será algo baneable P.A.Q.R. Eh No te monetiza nombres así, güey Verga El chupapijas 3000, güey, ponte Yo por eso, güey De nombre directo le puse De transmisión en vivo Julián Alejandro Ramírez Montes, güey Para que me lo monetiza Jajaja 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 Ramírez Montes, por favor, patrociname Jajaja 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 Streamers que valen la pena apoyar, güey Jajaja 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 Ponte pequeñeto, güey Por favor, patrociname Debe Si, cierto, güey, ponte pequeñito Jajaja Alex nieto Jajaja Ponte noroña, güey Así que ya sé que el primero que tengo que matar es a Carlos... al Carlos que penejo al Alex Carlos mejor ¿Porque te pusiste monkey? Jajaja ¿Porque monkey? Jajaja 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 Iba, estaba, estaba, estaba saliendo un cabrón de aquí Y creo que era Nancy Verga No mami Era Nancy o el Alex porque íbamos Era un color claro Íbamos las tres juntas Yo también por el Alex Verga güey Porque era un color claro Verga, chamacos tontos Chamacos tontos Era Alex porque siempre es el Bolivia el primero que mata Verga pero hubiera estado Cagado que funeran a Nancy Si Es que era un color claro Saliendo de electricidad y medio Pablo ahí Yo sabía que era ese cabrón Porque el primero El primero muerte era Pablo Ha sido fácil güey Si güey Ya sé quien voy a matar primero ahora Creo que es de los juegos pirateados Nooo te lo juro que no Lo compré güey Lo compré en una página Cómpramelo y te creo No güey porque ya se acabó el presupuesto Ajá ya no le dan para mal los streams En youtube se puede donar desde el primer stream O tienes que cumplir horas Creo que si puedes donarlo desde el primer stream Si tienes la opción claro La tienes que activar Porque el Twitch es un pelote Un pelote para que te empiecen a Para rehabilitar donaciones Ya cumplió con cientos 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 Seguidores Hora de stream Y la verga Carajo Chingado se me pasó A ver cuál era Ahí está Ya se Ya se mataron a uno A ver ¿A quién? Mira ¿Cómo es ese cabrón? Al monque Solo veo dos güeyes que se lo podrían chingar El Jesus y el pene de burra No hay otra ¿Y por qué? Uno de esos cabrones Son Yo iba a hacer la basura de almacén Y si no me quieren No me saquen de esta ronda Y acompañó a meterle la basura Y van a ver De hecho Yo iba a decir que vi a uno cerca Pero no vi quién era Yo estaba haciendo Yo estaba haciendo la misión En esa madre que es como el Simón dice No vi No vi No vi ¿Por qué te han sacado un pederito? ¿Por qué votaste? Ajá Ya Ya sé quién es Cagaste 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 Nancy ¿Por qué yo? ¿Por qué votaste? Si también no le damos nada Mira Pero el otro El otro tonto No vota Yo es que No ¿Por qué votaste por Chuy? Fue usted la primera en votar De la única prueba ¿Por qué votaste por Chuy? ¿Por qué votaste por Chuy? ¿Por qué votaste por Chuy? No mames Mira Ven Ven A ver Chuy A ver Chuy Vengan vengan Miren para que yo no soy Pablo Ponte a un ladito del Chuy ¿Dónde está? ¿Quién es el Chuy? ¿El azul? Mira Nancy Venme Venme ¿Es la quebraron? ¿O ese güey? Ya sé que poquito Córrele No, métete para llegar más rápido por las cantarillas Jejejeje Ya lo doy mija Lo que usted pide y mande ¿Qué? Le voy a poner a Nancy y el juego Ya lo hiciste, Chuy Ya está Ah, lo mames Ahí está, por fin, por fin Eh, administración Voy a ver quién desaparece A la bestia Nancy, cállate No No, se fue el Carlos Mira, se culiaron al Noah Fue el cabrón Fue el cabrón que silenció a Nancy Porque él votó Eso quiere decir Eso quiere decir que un cabrón Que no es más que nadie, más que el Chuy Es, güey Porque, porque mira El pene de Aburra, güey El pene de Aburra Estaba arriba, güey Y sería muy tonta Sería muy tonto quedarse ahí, güey Eh, matando al Noah Yo creo que es el Pablo Voy a votar por el Chuy esta vez La verdad me acabas de verte Go, gamer Rage, rage Sí, no, sí, no Sí, es el hijo de perra de Pablo Sí, güey Verga, soy Spawn Sherlock Holmes, güey Es el hijo de perra de Pablo A ver, reporte No, es por eso que te voy a reportar Puta este crimen No No, 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 es que te mate, güey Porque si no, perdemos, cabrón No Denunciar por contenido violento Y reforción Pablo, no me sigas, mamá huevo Vale, güey Te voy a ayudar con el reactor No, no me sigas, mamá huevo Ahora sí, güey, baboso Dame tu chonchón No, güey ¿Por qué te lo traes, güey? No, no Reculión Eres un naco, güey ¿Por qué dejamos de ir hablando al pinche Alex, güey? Grande el... Te voy a denunciar por actividades peligrosas y dañinas Es que me tengo que comportar en el directo, güey Por eso hablo mucho, perdón A ver, tiene que hablar de... Para tus tres viewers Y uno de ellos soy yo Y posiblemente... Pero que tengas que comportar No significa que tengas que estar gritando como pinche mono Es para sus posibles, güey ¿Qué tal su día? Y dos somos, yo y uno Y dos somos, yo y uno No te metas con los fans de Alex De directo de Julián Alejandro Ramírez Montes Literalmente no, son dos güeyes Y los dos están jugando Y son con los que están jugando Y uno, es el celular donde lee comentarios Y uno, es el celular que ha dormido El Carlos dormido Y el cabrón con el que está jugando Literalmente Vení, vení, te voy a poner Sabotearon el cum El cum No, ya lo he reunido Vení, vení, vení Yo tengo que tener una reunión Hijo de perra Hijo de perra Se ve alguien del otro lado No, no 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 Estaba del otro lado de la puerta Estaba del otro lado de la puerta Estaba del otro lado de la puerta El Alex Que nos puede matar a través de la puerta No Quería silenciar a Pablo no te iba a silenciar pero cuando dijiste tengo que hacer una reunión recordé que a colos que a colosio wey lo silenciaron en público así que no hermano eso está heavy ya sé que el bolillo no es porque está haciendo el visto porque se escucha disparar a hacer easter eggs primer aviso ya lo hice silencio por favor desde hace rato les dije pero no sé quién soy yo perdón y yo no soy fan tanta pucha ganancia tiene este alegro en compas y que escuche bueno yo le dije al carlos no wey jala también directo y la madre no simón estuvo aquí como 10 minutos y se fue el cabrón no más en el directo wey se la jaló un poquito al johnny wey la aventó mi madre la aventó madre el chui y ya se fue no al chui lo alabó wey dijo que tenía buena tula ah sí es cierto perdón ya gracias y iban tres weyes juntos en electricidad sé que iba yo nancy y el rick A ver, güey, se quedó en admin y los demás, viste, no sé qué pedo. Sí, ese es el stream, te destacamos, güey. Me lo encontré, bien, viste. Me encontré a la seguridad, güey. Yo estoy en electricidad. Yo estoy tieso. Yo digo que fuiste o tú o pene de burra. Sí. Yo no fui, güey. No, yo no estoy apuntando. Me basta con esa prueba, güey. Y ahora mismo lo voy a saber. ¿Para qué es que pedas, chuy? Porque no sé quién fue, güey. Fue el Johnny, güey. Ah, sí me sacaron. Ya vi quién era, güey. Ah, no, era el nuevo. Dejaron al perrito ahí, culiado, güey. ¿Por qué lo quita, güey? Entonces sacamos al... Sí, sí, sí. Salud, güey. Muchos saludos. Una pregunta. ¿Qué hay a este, güey? ¿Qué hay a este suelto, gente? Una pregunta, Nancy. ¿Qué tal has hecho? ¿Qué? ¿Qué tal has hecho? Eh, bolillo, ¿por qué estás rotando ya, eh? Se van a enfriendo los cables en electricidad al principio. ¿Qué tal has hecho los cables? Ah, ya está. No es. Sí, contra los cables, Nancy. Eso no. No. No, eso no son. Para que vean que no miento. ¿Qué tal has hecho? ¿Por qué te empezaste a reír? Porque los muertos se ríen. ¿Por qué te escuchaste como una mentirosa? O sea, dice. ¿Qué polio a mentira? Un poquito con Nancy. Es Nancy por el Alex. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿qué? Ay, ¿cómo? Ey, imbécil, güey. Nomás tú puedes ver mi chat. Cállate. Si sos. ¿Qué controles están los cables, Nancy? O sea, pues ya sé, güey. Ya viene stream. Dice. Ya sé quién fue. Este güey, tranquilo, arreglando en el rector, ¿no? Y me balasearon. Y me balasearon. Los Zetas. Conexión ahí con el Pablo, ahí. Pablo, te sigo diciendo Pablo, güey, perdón. Es que soy un fantasma, perdón. Es que eres un naco. Tan malito. Ay, güey. ¿Por qué gritó, güey? Déjenme acabar, culo. Se culearon al Chuy, güey. Es que te ríes. Ok. No se le pararon. Se le tiraron una vez, tía. Se le tiraron otra vez. Yo intenté mejorar esta nave. Si sos. Se le tiraron una vez. Si sos. Ya no estoy como compas acá. Ya no estoy como en pedo, ¿sí eres o no? Si no hubieses matado también el Pablo. Ya, Nate, tú vas a juzgar. No, hay que juzgar, hay que juzgar. Yo te dije que no eres. Vota, Nancy, vota, vota, Nancy. No. No, Nancy, vota. Es que es fea. Es tiempo de mejorar Latinoamérica. No, sí. Eran de Chuy. Ellos me humillaron. Verga. Nancy sospechaba el poder. Pero a esos señores de la gente se quebraron. Sí. Güey. Lo malo es que la pinche Nancy, güey, lo hace cuando todos están trabajando, güey. Yo, por ejemplo, cuando los mato es cuando están parados o caminando, güey. La pinche Nancy se espera que estén haciendo el trabajo. Yo iba a tener reuniones de emergencia, pero te dan como una o dos tareas largas, Nancy. Fue, descargó datos, según ellos son cables, y gasolina. Y no te dan tres tareas largas. Es bien, se me ha quedado porque pasó el palo a un lado, y luego se fue el palo y se quedó chiquitiendo la Nancy haciendo la visión de la gasolina. No, sígueme. Y cuando se dio cuenta que no la estaba haciendo, se clavó la daga atrás de los palos. Ey, culeros, ya empezaron. Vente a la verga. ¿Cómo que ya empezamos? ¿No entraste? No, güey. ¿Cómo fue lo mismo? ¿Están los siete? Miren los que están aquí en esta sala, síganme. Síganme, síganme. Mata, síganme, güey. Eso lo acabo de hacer, güey. Hay un cabrón que andaba solito aquí en electricidad, mucho ojo. Pues sí, porque estaba al otro lado, pendejo. No dije nombres, güey, pero bueno. Porque era el que estaba solito. No sé reconocer eso. Nancy, ¿qué haces para ir en comunicaciones sin hacer nada? No, estaba haciendo lo de las dos ondas. No creo, honestamente. No creo, ya estaba arreglado. Mira, para evitar los problemas, güey. O la ganamos de una vez o no. Nancy, ya me vale verga. Ya mató a un cabrón y la vale verga. Es que te quedas sin quieta, Nancy. Güey, nadie la dudó. Por un segundo. Yo pensé que si estaba el paulo, qué mamada. No, güey, pinche moro. Posiblemente ya se acabó. Bueno, Nancy, lo siento, no eras tú. No eras tú, pero... Es que te quedaste en comunicaciones paradas. Güey, es que Nancy actúa exactamente igual cuando es y que cuando no es. Sí, tú te das cuenta cuando no es, güey. ¿Cuánto te sirve porque siempre te sacan primero? Así que yo que tuve cambiando de estrategia. Me falta una tarea, me falta una tarea. No, no puedo poner la tarjeta. Pues supo no tarea. No. No voy a ir para allá porque se van a atiezar a uno. Acabé mis tareas, güey. Por favor, sobrevivan, hermanos. No está mintiendo, güey. Es rica, entonces no vamos a jugarlo. Ey, ¿por qué dijiste que estoy mintiendo si tuviste que tiré la basura, güey? Chucha. Sospechoso, no. No mames. Valiste verga. ¿Quién? El pinche pene de burra acaba de valer, verga. Ey, ¿qué tal es, güey? Vi cómo iba saliendo, güey. Cuando voy a electricidad y está el chuitieso ahí. Ey, yo no iba a electricidad. Güey, estaba el chuitieso, cabrón. Eras el único que iba por ahí. El que estaba en electricidad era el Rick, así que por eso voté por él. No era uno rosa, era uno oscuro, güey. Fuera yo, güey. Si no eras tú, güey, entonces la cagamos. Sí, la cagaron en 10 minutos. Es que eras el único que saliste de ahí, cabrón. No mames. Es el Rick, es el Rick. No, güey, es el pinche no. No, serio, Rick. Hijo de puta. Ey, Rick, culo si nos mata sin tener un debate serio primero, eh. A ver, no se oscuro. Nos dejó un debate, güey. Nos dejó un debate, güey. Nos dejó un debate, güey. Espera. Nos mata esa palabra. Mira. Con necos. Te odio, te odio. Listo, Pablo. Ya podías entrar. Voy. Ya no quiero, va a decir. No mames, güey. No tuve que hacer nada para que se funabas la Nancy. Sí, sí, sí. Era el Rick, güey. Porque era el cabrón que estaba en la electricidad. Güey, pero, ¿por qué saliste, güey? Y no reportaste al Chuy. No, no salí. No lo pide. No salí de ahí. Caminaste recto, güey. Me metí, vi el pinche Chuy ahí, tío. Es que sí, entramos los tres, güey. Entramos los tres, güey. Maté al Chuy. Yo me metí. No, niña, güey. Y ese meso salió. Entonces, no lo alcanzaste a ver, güey. No lo alcanzaste a ver. Sí, pa. Aguanta, aguanta. Pa, QR. Simón, pero que no me conecta. Chamos. ¿Por qué le cierres, man? Qué vierga. Sí, indian de Jones. Un saludo para Jesus Christ. Un saludo, hermano. Te quiero. Gracias por ver el directo, hermano. Sí, güey. Ojalá tu papá esté bien orgulloso de ti, güey. Ojalá y tengas una vida próspera, güey. Sin cuidar niños. Y menos si no son tuyos. Ojalá tengas una vida donde no tengas que cagar teles. Acabo de verla. Acabo de verla. Acabo de verla. La foto de la vela. La de la vela. Y no desbloqueada. La de la vela. Sí, así. Todo bien. Tú. Pinche. Chuy. Mientras no te gusten las payasitas nalgonas, güey. Denunciado por contenido abusivo o quincital odio. La Nancy se fue, güey, ya, güey. No. También que me cagué, güey. Está en toda la ventana de madre, güey. No vas a hacer nada, pinche pedazo de caca. ¿Por qué eres café, güey? Sí, fue el doble importancia, güey. No puedo ser café, güey. No, güey. No puedes ser prieto. Así, güey, así estoy, güey. Qué quieres que le haga. Así naciste, así te morirás. Sí, güey. Yo mucho tiempo mirando tus directos. Y eso me sirve de inscripción para hacer el stream. Gracias. Cállate, güey. Puedes leer con la mente. Muchas gracias, Chuy. Te quiero mucho, hermano. La mente es lo último, güey. Gracias, Chuy, por proclamar al buen Rich, hijo de puta. Este doné, di mi nombre. Cállate un rato, güey. No, güey. Cállate, tú, güey, pinche steam. ¿Y qué onda, pinche Johnny? ¿Cómo estás, güey? Patético. ¿Cómo estás, hermano? Piché a tu madre. Ya lo arreglé, güey. ¿A qué vas? Cállate, güey, ya, güey. ¿Quién te está hablando a ti, cabrón? Cállate. Estamos jugando un juego estratégico, güey. Cállate, cállate. A ver, silenciar. Ahí está. Ya pueden hablar, amigos. Silenciame esta puto. Ya pueden hablar completamente. No, 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 no. Cállate, güey, mira, ven. Mira, ven. ¿Cómo corta esta madre, güey? Quiero que me veas también, güey. Quiero que me veas también. Ya. Me estaba observando un pedazo de caca, güey, mientras hacía mi trabajo en electricidad, güey. La puta madre. Se acaba teniendo un mojón, Ricky. Sí, güey. Jajaja. Si me matan, ya saben. No, hijo de puta. Está teñando la misión chingada. ¿Qué es? Es la Nancy. ¿Por qué? ¿Por qué es la Nancy? Es la Nancy. ¿Por qué es Nancy? Porque entre la administración con el Paulo, tío, con el Rick. Sí, no sé si con el Rick o con el no, no me acuerdo. Pero no, güey. No, tú estás con él, güey. Esto es una armería. Mira. Ah, pero pasamos juntos, pasamos juntos. Ya votaste, ya votaste por Nancy, güey. Y no era. La Nancy estaba viendo el mapa. Y luego yo pues hice la misión de la tarjeta, la terminé. Y la Nancy se iba a acercar a mí. Y cuando yo la miré y acercarse, se regresó. Se dio la vuelta, pues, y hizo como que hacía la misión del oxígeno, pero no había emergencia de oxígeno. Suena como algo que diría un impostor. Sí, güey. Lo voy a esquipear, güey. No, él se la ve. Es una lógica para mí. Qué huevos era el pinche Noah, güey. ¿Y ese chingero? Siempre, siempre está el Noah. Yo voy a esquipear mi voto porque no estoy seguro de quién fue. Sí, 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 sí. No, güey. Es que voy a hacer, güey. No, güey. Por eso te jodas y nada. Les juro que es la Nancy y voy a seguirle. Y si no regreso, ya saben qué pasó, güey. No sé, pero así chicas a tu madre. Ya había terminado esta miniatura. Si me suscribió a tu canal. Si me suscribió a tu canal para esa alerta. Si no puedes suscribirme. No, hermano. No te suscribas, no te suscribas. ¿Por qué no estás haciendo misiones, güey? Ya terminé. Deja de seguirme. Ya terminé mis tareas. Ya la recuérdame. Ya puedo dedicar al consagén. Ya terminé. Muy sospechoso, güey. Acabo de ver al pinche pequeñito yéndose a la verga para otro lado. Estoy en las cámaras de seguridad. No puedes funar. Tienes que tocar el botón para empezar. Pendejete. Muy bueno. Por eso te silencian, güey. Cállate. Silencian la verdad. Es como la puerta de silencio, lo que no le gusta. El Johnny tiene el gorrito, güey, del Doom. El Johnny tiene el gorrito del Doom. El Johnny tiene el gorrito del Doom. Estamos a buscar a alguien. Me faltó una tarea. Me faltó una tarea. Sobreivan. Me faltó una tarea. Sobreivan. Yo ya terminé las minas. Pero, güey. Qué pendejo. Nancy se me acaba de perder. Qué pendejo no hubiera dicho, güey. Me van a silenciar. Sí, pero yo no hay Nancy. No, a mí se me activa. Ya estaba haciendo mi última misión, cabrón. Lo hubieras dejado ahí, tío. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde estaba el Noah? Afuera del pasillo. Pues Nancy venía de por allá abajo y yo estaba en cámaras. ¿Qué pedo ahí? Sí. Ya, güey. Es Nancy. A lo mejor por culo. Sí, va, yo, güey. Estaba seguro de que era la Nancy, güey. Nancy ya boca. Encontré el Noah y Elsa en el pasillo. Se botó ya sola. Hasta la Nancy votó por sí misma. La Nancy ya ni pudo defenderse. Yo dije, ya, me voy a defender. Calme, güey. Yo iba a ver la acta. Que terminamos la misión, güey. Y todos que me pego pinche y tiro en la noca. No estaba haciendo ninguna misión, güey. La estaba siniestro. Estaba por ti, Brian. Yo iba buscando al Johnny para ver el gorrito del niño. Y me encontré ese cabrón. Y él me encontró ese cantón de cabrón. Tía, safa de electricidad. Ey, Noah, ya habías acabado tus misiones. Sí. ¿Faltaba una misión, güey? El... De la vez que había dicho que le faltaba la última. Sí. Y dije, y dijo la de Raktor. Y dije, no, pues voy a verlo. Y huevos, que me queda de camino. Vale. Ya cállense, pues. Estamos jugando este juego. Cállate, güey. Ey, hiciste saludos cuando... Cuando vi iniciaste el stream, ¿o no? Sí, güey. Dije, no, no es cierto, güey. Dije... Como... Ey, ey, vengan, 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 paro. Vengan, vengan. Hijo de puta, ¿qué quieres, cabrón? Ahí está, estamos todos juntos. Mira, no vi quién fue porque había un chingo de gente. Sí, fui yo. Fui yo. No, tú no estabas, güey. ¿Cómo no? Es el Noah, ese Noah, ese Noah. ¿Por qué es el Pablo? ¿Por qué es? Porque lo hicieran... Eres negro, eres un imbécil y tu voto no cuenta. A ver, a ver, bolillo. Bolillo, bolillo. Vamos a hablar bien, güey, esto. Ey, eso quedó en cámara, eh. Ya te podemos punar. Vamos a hablar bien esto, hermanos. Entonces, ¿por qué dicen que son entre ustedes? O sea, ¿por qué se funan mutuamente? ¿Por qué este güey me está funando, eh? Mira. No lo haría viendo que yo soy, eh, tripulante. No, no soy racista, güey. Chúpalo. No soy racista. Pero, tienes razón, Pablo, güey. Te ves muy sospechoso con esas pintas. Con esas fachas. Ponen al Pablo, güey. Y si parece que me ponen a mí. Te ves chistosón, güey. No lo voy a mentir. No, mejor que te ponen a ti primero, güey. Y si no eres tú, que me ponen a mí. Sí, güey. ¿Qué pasa? Enrique, funalo, y si no es el Johnny. Ajá, si no es el Johnny, sacamos al Pablo. Eres un sucio sinvergüenza, desgraciado. Al menos voy a lograr que te ponen la siguiente partida. La siguiente. Sí, güey. Cumplían su palabra. Primero, yo ya gané. Cumplían su palabra, por favor. Hay, hay. Los muertos no hablan. Sí, güey. No hay que funar, si no hay cuerpos. Sí, no voten hasta que no haya alguien muerto. Debajo de un árbol de mango. Sentado. O sea, pensar. A la gente al lado le tenemos que cuidar. Y se repite la mamada. No, igual o solo. Chango. Ah, sí. Cantar la de sentado en una esquina, aprovechando porque fue tan fiel. Sentado en una esquina, pensando cómo fui tan gil. Ya no sé qué más, pero pues algo así. Quítate, no. Yo llegué primero, quítate. Perro estúpido. Ahí está. Mira, es Nanete. No sabes si salir o no, güey. Es Nanete, es Nanete. 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 Es Nanete. Ojo con el paulo, ¿eh? Porque Nanete lo fue a seguir. Nanete nunca se lo puso, pero Nanete va. La pinche Nanete fue a seguir al paulo, ¿eh? Tengan cuidado ahí. Yo no lo seguí, él me siguió. Estás atrás de él, ¿cómo te va a seguir él? Yo no estaba atrás de él. Chingada, manada. Nanete. Yo ya acabé mis misiones. Pueden matarme, yo ya acabé. Y sacaron la de Johnny, así que yo. Falta buena también. Féliz. Puta madre, se va a hacer el otro lado. Ey, bolillo, vea el de arriba. Quítate la encina. Déjame terminar la misión. Deja que los hombres hagan el trabajo. Ahí está. ¡Hija de...! No sabía. No mames. No mames. Me lo merecía, güey. Me lo merecía. Me lo merecía, cabrón. Llego para allá, güey. Es el bolillo, es el bolillo. Es bolillo, es bolillo, güey. Porque le insulté a su novia. No, es Nancy. Creo que ya sabemos quién es, man. Sí. ¿Quién? Abuelillo. Abuelillo. Ponen abuelillo nomás por el mame, güey. Sí. Mejor mamá esta. El pinche no ha sido mejor por ti, güey. Sal, le gusta a ver. Güey, es que sí me lo merecía. Pero pinche dan, si no se asojete. Qué violenta. Tú lo hubieras convocado a reunir en la mesa, si ahí te lo quebras. A este machista opresor. Machista opresor, y ahí me hubieras funado. Pero me quebró. Lo resolvió estilo Sinaloa. Otra vez, sí que sí. Sulta madre, no es que me toque tripular. Demonios, me tocó volver a ser impostor, amigos. Ay, qué chucha. Mira, verás, ven tú, pichula negra. Sí, pote. Ven y tú. Pitirín. No, mame. No, güey, no dijiste locura. ¿Dónde quedaron los... Es que si no sale natural, güey. Si no sale natural. Quítate, yo gane aquí, güey. ¿Dónde quedaron? Mete el de abajo, esto. ¿Dónde quedaron los buenos modales? Los buenos valores. Los buenos valores. Los buenos valores. Te corrijo los buenos valores. Nomás pa' que la otra ya sepa. Gracias, cabrón. Yo me he dejado de seguirme, pongo. No se me ha quedado haciendo mis ciencias. Ay, este cabrón otra vez. ¿Qué pasó, güey? Yo estaba en almacén. Con el... Le cerraron las puertas. Vamos a hacer esto de forma ordenada. Vamos a hacer esto de forma ordenada. Cállate, cállate, cállate. Vamos a hacer esto de forma ordenada. Nancy, ¿por qué votaste ya, güey? Mira, yo estaba haciendo la perra misión de la tarjeta. Y este pendejo... Este pendejo presionó el botón. Perdón, pero merece mi voto. No, güey, la Nancy no está haciendo nada. No me interesa si la Nancy es, güey. No me interesa si la Nancy es. Yo te lo he eliminado de la lista simplemente apretando el botón, así que... No me acuerdo. Ah, la de los disparos. Dispararle a 20 y... 20 costa. 20. Se puede disparar, la madre, güey. No, yo le chido. Dispárate en un huevo, mejor. Ya sabemos que no eras tú, güey. Pero está haciendo una misión cabrona y tú llegas a joder. Chúbalo, chúbalo. Chúbalo, chúbalo. Ahora dile sin llorar. Chúbalo, chúbalo. Chúbalo, chúbalo. Editor, sí te pido que cortes eso, por favor. Sí, sí. Agu, contrata mi editor para que estén los videos más renderizados. Ahí está el cum, la sala cum ya. No pueden ir a arreglar al pinche cum ya. Cállate, mira, es él, güey. Es él, es él, porque se tardó. Como mamás tú. No haces ni madres ni dejas hacer. La vergo, ¿cómo entrar aquí, güey? Está cerrado. Ábrale, güey. No mames. Es este, güey. Es este imbécil. Por último en llegar, güey. Por último en llegar. Es el estúpido monkey. Monkey, monkey, monkey. Mira, se ríe, no se defiende. Sí, la neta ya, güey. Y después se la cague, la caja de pie, güey. La neta sí está, güey. La neta sí está, güey. Está la caja de pie, güey. Tienes malitos los dedos o nunca pude hacerle el cum. Porque siempre batalla es un perro. No, güey. Está listado para todavía andarse enfrente a esa mierda de la mierda, ¿no? Enfrente el cum. Alguien le quitó el dislike en tu stream. Hasta que el pendejo de Cofft no está haciendo nada, güey. Alguien le quitó el dislike en tu stream y se lo volvió en la horrible. Eh, hay rejillas ahí adentro, güey. Tienes, tienes cinco espectadores, güey. Tienes cinco espectadores, güey. Mande. Se formó su caso. No, amigos. Gracias a todos los que me están viendo, amigo. Cállate, pinche estúpido. Y gracias a todos los que me están viendo, hijo de perra. Si no quieres, no me hagas caso. Vamos a silenciar a este pendejo. A ver. No se va a escuchar en toda la partida, güey. Por imbécil. Impostor otra vez. Ahí está, güey. Ya pueden hablar con tranquilidad del imbécil del... El imbécil del cooler... Sáquela la más. El imbécil del cooler prendido ya no se escucha. Eh, 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 aguante. No, ma, es que espérate. ¿Qué pasó, amigo? Es la Nancy, güey. Primero es que soy... ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Primero es que soy impostor y ya hay que imponer a otro. Déjeme demostrarlo, déjeme demostrarlo. Nancy, ¿eres el impostor? Sí. ¿Por qué la ley? ¿Por qué la ley es impostor? ¿Por qué estaba a punto de hacerle la tarjeta y este pendejo presionó el botón? Chuy, vota. Por el monkey, güey. Yo no sé por qué, en la neta. Yo piqué al monkey, güey, porque se mamó. Mira, Chuy, por qué se mamó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace por mi pico? El paulo... El paulo no la pendejo, güey. El paulo no la pendejo, votó por Nancy. El Nancy, él les dio el copotero a mí. Sí. Puedes sacar de nuevo, porque el pendejo cagó la pinche emisión. ¿Dónde quedaron buenos valores? Ven, güey, mi perrito quería cantar. Mira, alguien quería cantar a tu perrito, Juni. Le pasé el stream a mi novia para que le diera y le diera a tu video. Ah, mira tú qué bien, güey. Pero es un buen mal, güey. Pero qué no había, güey. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos sonando? ¿Cuál, güey? No, pues la otra vez te andas diciendo, güey, de que canazca, que andas que ando bien con ella, pero luego que también estás hablando con la otra. ¿Cómo se llamaba? Ah, creo que hasta te comentó tu foto, güey. A ver, vamos a buscar. Ahorita le marcan, güey. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Sí, mensajes de amenaza por WhatsApp de su papá, ángel. Ahorita y Jenny se desconecta de puta. ¿Por qué se quedan callados? Chuy, si eres tú, güey, por favor, güey. Perdóname la vida, güey. Voy a desmutear al Pablo porque ya me quebraron. Ya, Pablo, ya te escuchas, amigo. Fue la Nancy, güey. Fue la Nancy, güey. ¿Y tú qué? ¿Tú venías de ahí? ¿Fue la Nancy o el Noah? ¿Qué? Los dos. ¿Y no? Yo venía con el... Aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde estaba el cadáver? En cumple. Cerca de escudos. En cumple. El Noah, es que no sé, el Noah creo que no fue porque yo lo mire en la sala de oxígeno. ¿Está cerca de él? Eso sí, pero... ¿Cuánto lleva la rejilla? ¿Qué es este cabrón? No sé. ¿Quieres confiar de Nancy o del Noah? ¿Por qué? Porque Nancy venía de esa dirección de estaba en... Comunicaciones, Nancy. Mira, güey. Somos cuatro. A ver, frate. Somos cuatro. Podemos darnos el lujo de sacar a los dos. Yo ni sé de dónde venían. Pero... Primero que nada, ¿quién no ha estado allí? ¿Qué digo que se venía de cuatro? Bruno, por Noah. Noah, Harry. Noah. Si viene a su madre. Son unos pendejos, güey. Son unos morir, pues, ¿quiénes? Somos cuatro. Podemos darnos el lujo de sacar a otro. Johnny. Ajá. Johnny. Entonces, ¿para quién envió el saludo, güey? ¿Para Iram o para... O para Mary? Esa es su mamá, culero. Esa es la mamá, el Pablo. No mames. Chucha. Entonces, ¿para la mamá, el Pablo o para Iram, güey? Para Iram, güey. Sí, arreglen eso. Estoy en reactor. No, 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 no. Me estoy descargando. Pablo, entonces, ¿cómo es tu relación con tu papá, güey? ¿Cuál, güey? Esa quiere decir... Te lo pregunta, ¿cuál? Y Nancy, ¿por qué viniste al oxígeno y no hiciste la misión? Verdolaga, ¿qué hacías con oxígeno pasando la tarjeta? Tiene dedos lentos. ¿Yo no tengo oxígeno? Tijo, oxígeno pasando la tarjeta y tú debes haber dicho que estaban en administración. Estaban en administración pasando la tarjeta. Es que se dañó el oxígeno y la Nancy estaba... Ni sin... Estaba... Ajá, yo entré a arreglar el oxígeno y la Nancy entró, pero se puso a hacer la misión de la tarjeta. Verdad, Pablo, piénsalo bien, porque ya nos vamos a dar el ojito de matar. Mira, güey, estoy cansado, güey, estoy cansado de que siempre gane este cabrón, es el Chuy, güey. Es el Chuy. No, yo creo que es la Nancy. No confío en alguien que es novia de un chilango. No puede el lujo de sacar a alguien porque ahorita... Esquipean todos, si esquipean dos, no se sale nadie. Es que mira, Nancy ya era sospechosa, nunca sospechamos del Chuy. Siempre gana y el pene de burra siempre es y me gusta sacarlo, así que... No sé, güey. ¿Te gusta el pene de burra, entonces? Claro, te gusta sacar un pene de burra. Sí, soy. Son unos imbéciles. A la vez, Alex, Alex, mira, esto, güey. ¿Qué tengo que ver, qué tengo que ver? Mira, mira, tu chat, mira, tu chat, mira, tu chat. Hijo de puta, es el Chuy. Es el Johnny, güey, es el Johnny. ¿Qué me da, güey? Es el Johnny, cabrón. Es el Bolivio. Es como un hito sin odar, güey. No, es el Johnny. ¿Por qué yo, güey? ¿Qué? Porque yo lo digo. Al menos terminé mis visiones. ¡Es el Johnny! ¿Por qué yo, güey? Porque me mataste, güey. A ver, a ver, ven. Corre, Chuy, chinga, pícale el botón. Ah, pícale el botón, Johnny, pícale el botón, Johnny. Pícale, 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 pícale. Ay, güey. No, 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 no. No, 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 no. Qué mello botón. ¿Cómo si me lo hubiera dejado? Mira, 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 me había sospechado ese cabrón. Yo les dije que siempre es ese güey. No, salí la ría, tardar, viste. Hay cinco espectadores, me siento. Ey, un pendejo y tres pendejos le dieron dislike a mi directo. ¿Qué les pasa? Fui, güey. Y conmigo somos cuatro. Conmigo somos cinco. Mira. la neta el tuyo si me duele el del paulo ya no lo tomo en serio porque es el paulo no voy porque eres así y qué casualidad aguanta qué casualidad que cinco cabrones tenga la misión de la tarjeta cuando todos van a un trabajo pero no tienen que registrarse mamón ahí no se checa y era ese güey ese güey porque no es completamente prieto pero tampoco completamente blanco está raro iguales y aparte es un chilango güey que no habla como chilango ese cabrón tramalgo buen punto este camino sígueme güey no no vais a la pinche misiones agua y te voy a salvar la vida ven te voy a salvar la vida cuando se está muriéndome presta y no lo vas a perder güey dime cuando te lo completaste gracias güey ya lo completaste? si ya lo completé güey NOOOOO TAIRIO LO HAYA COMPLETADO me faltaba un segundo y ya FURNARON AL NOA NANCY NANCY porque en la misión del oxígeno ibas al lado contrario ibas hacia el reactor era imposible que el chui fuera porque quería ver que había en la seguridad y por qué va a ser seguridad si se está acabando el oxígeno es NANCY porque es NANCY porque me mataron y quién te iba a matar yendo hacia la misión porque todos van para allá y te iban a ver eh por quién votaste Alex por NANCY güey si yo iba a con el Alex mira no puedo ser yo ni chui güey ni siquiera estábamos cerca yo no soy hijos de perra güey todos votaron todos votaron güey alguien dice es NANTY y todos me votan si es NANTY si es NANTY es el chui es el chui no el chui no es güey confirmo que el chui no es voy a seguir al pueblo y no se va a morir mira Johnny Johnny es imposible es imposible que sea el chui güey porque donde se murió este cabrón no estaba él cerca eres tú güey el paulo y dónde está yo lo perdí yo lo perdí yo no soy güey te lo puedo asegurar te creo hermano pero al Johnny no a ver pate paulo ven ven paulo si vamos a ver que eres andor mira ven métete ahí mira Monky sígueme sígueme no puedo si le dijera mi papá o ese murió no no mira Monky Monky te sirvo de como Dingway sígueme por favor no es él se arregla el record vayan ustedes son tres cabrones de ahí ni Monky no era monky se me matan como el Noronha güey ya valió verga ah sí sí este güey no es güey sí sí ya le di a escanearse pero me faltó un segundo para terminar güey ahí está es el es el es el es el güey ya es obvio ya es obvio ya es obvio no no cállate cállate no te puedes defender cabrón el Monky estaba conmigo y el Chuy no me mató güey no no es el Chuy ya no es el Chuy güey ya perdiste hermano votaste entré entré en seguridad entré en reactor entré en reactor entré con el solo y sin salir los dos únicos cabrones que me vieron güey eh que me vieron escanearme güey eran ellos entré 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 en los dos juntos y nomás a ver Johnny caminando de ahí no es ilícito no es ilícito no es la vez Arres es mi última Simón güey ya para terminar el directo ya para darle a Lolo o que yo yo mira y dijo y es mi última y se salió comese 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 com se salió acabenla 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 mamón alguien tiene que decir quién es güey alguien que la brita alguien que la brita pues a ver quién es el único que no ha dicho que yo no soy yo yo no soy yo no soy a ver zafo es la Nancy güey es la Nancy jajaja es Nancy es Nancy es Nancy no dijo nada Nancy se van a morir jajaja jajaja mañana porque ahí te tengo que darme jajaja 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 ahora sí todos poníanse jajaja jajaja no mames no era jajaja 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 al que maten no puede decir quién fue jajaja 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 es el Noa es el Monki es el Monki hijo de puta ¿qué color es el que te mandas? no digas nombres no más di el color güey no, no digas nomas di el color no digas el nombre güey nomas di el color jajaja un Monki hijo de puta por qué votas por mí el chui dijo blanco chinguen a su madre hijo de su puta madre no mames ya wey quien era funenos ya chui dime quien es wey el genny hijo de perra un segundo por favor no wey no vas a arreglar nada wey ya paulo ya puedes entrar aguanta 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 no mames pero mi noia si vio el stream y yo quiero funar wey verga pero cual de todas era pues ya wey no digas eso wey por favor y no me deja entrar que pedo p a q r p a q r por eso wey ese tío tiene que lo tengas tapado en el stream si lo vas a estar diciendo cada foto de rato no no esta tapado de hecho esta música tapada no wey pero esta tapado wey esta tapado por un buen motivo wey porque cuando sea famoso no quiero que se estén metiendo jajaja ah como siempre vas a usar la misma no? piensa futuro este cabron wey que tal si ahorita de putaza le llegan 100 mil personas wey que chingón por lo por que se hacen pelotas mamon jones 100 pelotas wey salvan impostor este yo estoy por la vida un degenerado si tambien un taxista un taxista que es lo que hace un taxi hey culeros taxista se hey arreglo ¿dónde estabas? ¿estabas? 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 estaba ¿estabas? estaba ¿estabas? estaba abajito de la sala de administración wey estaba abajito de la sala de administración a ver yo lo único que vi pasar por ahí mira ahí también el pendejo del no hay está muerto yo iba a decir que el único que vi pasar por ahí fue el no hay a la nancy pero uno ya está muerto o somos o soy yo o es nancy solo voy a decir yo digo que primero por ti wey voten porque tiene plaza de mortito voten wey yo voy a votar por nancy wey vamos a traer el lujo de sacar a los dos así que yo voto por el Alex solo voy a decir wey que nos mató wey jajaja le va la rica que chingada chingada su madre chingada su madre nancy wey chinga tu madre jajaja y pues bueno gente hasta aquí el directito de hoy fue bastante te gustó fue bastante interesante jugar con los panas este juego a ver quién fue para banearlo en este momento baneármelo por favor a ver silenciado ahí está ¿cuál es el código? ya ya jajaja 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 ya por favor hey pensé que eres martín wey jajaja 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 no pues que chingada amigos muchas gracias por acompañarnos vamos a jugar Brajala wey jajaja 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 va a estar para que otra persona me diga arruinaste mi vida te odio para que tambien la fundas aquí en el jajaja Porque en tu escritorio hay una carpeta que se llama porno gordos calientes Nooo hermano, apoco se vio? Si se vio, si se vio Nooo, nooo, es que es el video de AMLO Amlosofilico, pruebas Mamos Johnny, Mamos Johnny Métanse al brajala Si te vas, brajala wey Si en mentirte, si en mentirte, arroba fernández noroña Verga Eh wey, no me tienes ese nombre, me esta marcando wey Quien es ese wey? Eh, un saludo para todas las paisitas nalgonas que nos esten viendo En especial la pixi Te quiero mucho mejor Me da asco wey No lo voy a grabar wey, pero ahi va a caer el directo Nooo wey nooo Lo voy a mandar, le voy a mandar una captura Perfecto No wey nooo Han salido las paisitas chichones Di, di todo lo que tienes por ahí rey, desahógate aquí, que no vas a ver Un saludo para la Adi Gameplay wey Que se metió con la maquina wey, pero Se respeta la chichona A ver pues pasen el código Si a ti invité wey Si a ti invité wey Me invitaste wey Código Alex en la Epic Store Por favor utilícelo Tienes un tutorial que se llama Subir FPS en Fortnite, LOL, PUBG y GTA Es que antes tenia una computadora caca wey Todavia pero antes mas Aumentar el rendimiento de tu PC y solucionarte ya por eso Pero watch a el downgrade que hubo en mi, en mi, en mi, en mi contenido wey Solucion grafica no da videotrendo crack haciéndole un reballing Haciéndole un reballing con una pistola de calor Ari invitamelo otra vez wey Hey aguanta Que pedo con la caja de furros que asco Uno de terror No apto para sensibles descubrimos De la de rajala Ah esta buenisimo ese video wey Hey, mi novio mi hijo Caja de furros Me dijo que le aparecio pero no lo vio porque no es apto para sensibles Hey tu novia tiene prohibido ver mi canal eh Ya lo vio wey Esta baneada, esta baneada Un par de las dos No apto digo que si ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ya wey No se No saben que me refiero a mile pocket y todo de ella Uh No pero es la tercera wey Ah ya vi cual dices Rick Si esta cabron No tu fueras sensible en netflix La caja de furros Wey donde? Ahi vives Julian Es esa hechosa Es una parte del terreno wey Vivo en un terreno abandonado wey Es que no hay para mas Porque hay un Por eso empezaste a hacer stream Si wey De una finche Me encontre una laptop en la basura wey Y aqui andamos Se tiene que comer Dejaste de jugar a Among Us Y empezaste y bajaste a 3 viewers Si Uy que pedro wey Ese video esta bien cringe wey Si wey Es el punto cabron Oye wey pero neta deja de ver mis videos a un buen paro wey No esta permitido No te vas a fumar Te has fumado por tu No wey no es que me avergüencen digo por algo están ahí Pero no tienes permitido verlos tu wey Vale ver wey Ponlos en privado pues No wey porque los pondre en privado ¿A donde vas chui? Porque es manicon y no quieres que los veas No, no quiero que los veas tu wey Bueno baneame No, no les hago pero ya Quítate la verga wey Miren el puta spammer este Es mi hijo de puta colo No wey estoy imputado Vente la verga a todos No los voy a chingar Me lo voy a coger Nooo Con tu puta madre Me culio un cabron quien era la morra mamada El... el bolillo No de nada eh El... el Eduardo Chingas a tu madre bolillo Chingas a tu madre Palla wey Veni maricon Bolillo momo Veni venii Nooo Big shot Verga no se jugar con raton y teclado wey Quien... Quien usa... Quien usa raton wey Que pedo... Por que? Porque con el click Con el click se pelea wey Jajaja Puro... Puro rayito wey A poco se puede... A poco se puede jugar de otra forma Tienes autismo o que wey Dos tres No sube wey Por eso no... Que cunt de los cientos hijo de puta Por eso no sale pa la papa wey Jajaja Jajaja Dejame ya hijo de puta Aléjate de mi puta enfermo Noooo Chingas a tu madre chui Ugh Jajaja 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 Jaja Ya wey, ya no quiero jugar, vamos al pinche mongroso otra vez wey Vamos al mal wey Cállate wey, cállate wey Míralo al pinche mongroso Momo chente Santo mami, dime la mocha Ah, ¿ya? Hijo de perra Al pueblo, matenlo, están amarillos todavía Ese cabrón le invirtió dinero al Brawlhalla wey, ese wey ya está jodido Ah, tú también lo tienes wey Eh, Brawlhalla wey, lo tengo pero no le invertí dinero ¿Tienes el Game Pass? Claro que no, soy pobre wey Yo nomás le invierto dinero a juegos que valen la pena, como el Fortnite Como el Fortnite, no mames Habló el jugador de LoL Y que se compró un skin Que tiene wey Verga wey Con un bonito traje En su momento sí le metí mucha feria a LoL pero ya El pasado es pasado Pero ya le invierte a sus novias ¿Qué hablas wey? ¿Cuál de las tres, güey? ¿A cuál inviertes más, güey? Güey, asesoro. Mira, a tu ayastro, güey, ¿qué le has regalado? Ah, fue el skin, ¿verdad? Fue el skin de LOL, güey. ¿A qué le dices al Chuy? No, pues del fin. Dices que el Paulo... ¡A la madre! También fue la del Chuy, güey. ¡Ay, Pablo es mi de Castro! También fue la del Chuy, güey. No, al Pablo le regalé. ¿Qué te regalé, Pablo? Ah, pues el edad del Let's For Death. El Let's For Death se lo... Ah, sí, güey. ¡Chale, güey! ¿Qué tan pobre tienes que ser para que te regalen Let's For Death, güey? Pues cuesta sin peso, sí. Yo no lo iba a comprar, güey, pero eso me dijo, ¿Tenpa, que juguemos si fue bueno? Y es el que menos lo ha jugado, ¿no? Y luego una vez le compré un juego y no regresé porque no tenía multiplayer. El Chuy no le quisieron reembolsar. Ah, sí, güey. Tu Tanks nunca me ha reembolsado. Yo sí, güey. Me reembolsaron el que yo cojo la copia y compré y la copia que me regalé al auto. A mí según me lo reembolsaron cuando he comido el dinero, pinche banco, se guardó la feria. Juego a tres pesos. No, de hecho, ¿cuál? El Tanks. No sé. No sé cuánto cuesta el Tanks. El Tanks 48 me costó. Vergalo, como me mame con las kills. Ahí está, güey. Y pues así, güey. Somos seis, ¿por qué no fuimos un versus de Lea Ford? Cállate, güey. De hecho. Vamos, se vea, güey. De hecho. Vamos. Vamos. No, no quiero jugar Lea Ford. Bueno, con cinco sirve, güey. Con cinco sirve. Como chilla la perra. Sí, güey. Con cinco. ¿Qué es lo que somos? Somos seis. ¿Qué es lo que se salió? En todos casos. En todos casos, güey, a LoL. El pinche Alex. No, güey. No me vayas a LoL, güey. Me metí al Lea Ford, güey. Me metí al Lea Ford. ¿Cómo se le damos de Lea Ford? Somos seis. Anda, Kiley, Johnny. Nos volvamos de ti porque eres malo, güey. Pero, pues. Es divertido, güey. Es divertido, güey. La experiencia del counter se transmite al Lea Ford o no? Sí. Sí. Larga. No, tienen que dar. No. Es divertido, güey. Cuando un counter, güey, del 1.6, güey. Verga. Ya, pues. Un 1 contra 1. Medio. Dale, Nando, güey. Nada, con un jefe. Sí, güey. Vamos a jugar Lea Ford. Cae, güey, güey. Contra uno de LoL, Poblo. Arre. No, Poblo. Vente a jugar Lea Ford en un versus, güey. Un versus, güey. Y ya te ves con el Jotto este después. No, güey. No es que jugar Lea Ford. No con el Chuy se pone el Traeger. Mira. Contra él. Con cinco jala, güey. Tampoco es necesario. Y si el Chuy está en tu equipo, güey. Ajá. No quiero jugar con alguien tanto equipo como el Chuy. No, güey. Ya me rehabilité, mijo. El Carlos todavía llora, güey. ¿Cuándo ves? ¿Cuándo ves? Ya guardo la tóxica para las veces que juega el LoL. Es que el Carlos es un inútil, güey. Aquí en el E4D, güey. ¿Qué pasa? El Carlos se entiende donde juegue, pero no le digas. ¿Quién creó la partida? Yo lo voy a crear. Ey, la parroquia no paró. Sí, man. Kalele, Johnny. Pinche puta campaña más jugada que tenemos, mamón. Ya, abriste el LoL, Pablo. ¿Qué, güey? ¿Está buena, Adam? No, güey. Aquí en el E4D, ¿lo vas a querer o no? No, y abriste el LoL. Güey, qué joto eres, cabrón. Por favor. Kalele, güey. Muteate, güey. No quiero escuchar un cabrón que está jugando LoL, güey. Pues ya, ya me lo expliqué. Ey, ¿qué van a jugar entonces? ¿Un dos contra tres? ¿Eso no está bien, güey? Pues ni pedo, güey. Pues ni pedo, güey. No quiero entrar, pero en la distancia de un ganas de un versus, güey. Sí, güey, dale, dale, dale. ¿Ya está, eh? Ok, me voy a meter, güey. Es que ya se tengo como una semana de... Con ganas de LoL, güey. Ahorita, ahorita puedes jugar LoL, hermano. Luego jugamos entre los cinco LoL para los poderosos completos. Ya me lo descargué, güey. Ya pasé el tutorial. No, no quiero jugar con ustedes, bola de manco. Es el LoL. Estoy diciendo cinco, estoy diciendo cinco. El Alec, yo, el Rick, el Pablo y el Noah. No estás incluyendo a ti, güey. Bueno, a ver quién nos carrea, güey. De hecho, güey, de hecho, amor. De hecho, yo quiero jugar... Quiero hacer stream cuando esté el Johnny jugando LoL, güey. Porque luego el cabrón se enoja bien curado. Sí, güey. Me piden, no, yo te metí. Sí, güey, güey. Apúrale, imbécil de dragón. No, 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 métete. ¿Qué está aquí, güey? Nos ponemos en random para ver qué pedo. Ah, repudió. No. Prefiero enojarme con desconocidos que con el Chuy. El Chuy lo conozco en persona y cuando lo vea se me ha llenado el rencor el corazón. No, no diga eso. no quiero ser yo no quiero ser equipo con el álex porque harías equipo conmigo que sea aleatorio aleatorio bueno ya me voy a jugarlo con el johnny si te vas a jugarlo con este cabrón somos los contra 3 no mames pablo pablo no puso en la parroquia que explica esto güey que tienes contra mi güey yo soy bastante bueno jugando a shooters mira se salió se le murió el disco del colegio pobre inepto es bueno cuando es el cabrón que se cayó ayer y yo pensé que iba a quedar colgado es que yo pensé que iba a quedar colgado a ver qué bonito volver a este juego y las veces que güey te decíamos que le juego no que pichin biker que me quitó las ganas no pichin morro foto pues sí güey el micrán me quitó las ganas pichin biker no nos ha hablado como en dos putos meses pichin biker que chingas está diciendo yo se habló con el güey pues chuposelo ya güey porque no se me activaron los motos en esta partida porque no se activaron los motos para versus no chale en qué dificultad está esta bombada en legendario en épico es cierto güey nomás los jefes son estos pendejos es cuando dijeron versus güey yo me imaginaba un 1v1 así de win shooter güey no güey esto es un shooter nunca había jugado a esto güey por eso te tocó con el nero pablo la madre no güey no te preocupes ya le agarre el pedo ahorita te acarreo mija y dale porque quisiera jugar con el cabrón que la partida pasada me estuvo tumbando eh güey para revivirte que quita la verga pobolo hey he dicho que hay chan forte hey he entretenido de la relación deja que cabe esta güey ya me metí como yo la foto que entero como ella l ya la perra me lo llamo a ver qué foto eres como me tienen No, no quiero jugarle con el tío, pinche tóxico de mierda. No, no es el hijo de puto, todavía se queje de tóxico de mierda. Estoy calmado ahorita, güey. Tú no puedes ser tóxico cuando te enojas jugándolo, güey. Ya sé, y luego, güey, no me enojo, no me enojo. Fue un pinche juego mal hecho. Sí, pa. Está enojado, está enojado. Sí, 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 se enojó. Sí, se enojó, se enojó, se enojó, que gay, que gay. ¡Eh, ayuda, 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 ayuda Rocheye! Te vamos a hacer el favor para los matando al Alex I. Sí, se fue. Se fue, no, usted. Sí, que la chupe, pendejo. No, che, traste, para los fans del anime. Sí, traste, pinto y yo, no, 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 no quiero jugar con él, se pone a llorar. Se fue. Sí, sí. voy a comer verga si tienes para curarse wey te vas a estar mentando madres si wey no te curas no te curas wey deja que estos pendejos te curen no me iba a curar wey que dices tuyo? no, querías jugar LOL con el yony si wey, bueno quería jugar LOL con cualquiera de los dos wey si se me hace que ya no se va a poder wey porque ya se salió ya vi wey, te me voy a meter yo... a la gente le damos la una o que? yo también traigo ganas wey jalas? mira andaban diciendo primero me van a matar a mi y matan al pablo pinche gente culera pues yo si iba a jugar wey te estoy preguntando wey, jalas o no? el pablo le suda la polla no pablo no, ya deja esa madre por lo que hace daño jajaja no wey, se que no me esta haciendo daño wey por que no wey? te vas a tener como el yony si wey yo puedo jugar esa madre nomas cuando me invitan wey si no no juego el pablo parece como wey del cigarro ya lo dejó por dos semanas wey ya quiere volver en chinga wey mamón no lo dejó por dos semanas? bueno por una menos? dos y media wey dos y media y wey de jugar a la fumar caca prefiero fumar caca jajaja 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 de hecho jajaja jajaja bien wey cambio la por que golpeaste la puerta wey? no se pague para ser pendejo ¿no? jajaja 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 el pendejo piscione una puerta a cerrada jajaja jajaja ojala le pagaran para ser pendejo jajaja jajaja el pendejo jajaja 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 No lo vi wey ¡Ey! Un choqui, un choqui Cállate wey, ya te debes de ir Chupeme la mierda Chupeme la mierda Chupeme el miembro todo El Lelys Ah no, si es el Lelys Si wey, soy yo pero no tengo otra arma Es lo que hay Chupeme la mierda Y como les decía que chingón estar jugando Left 4 Dead con los panas wey Aguanta para acabar la de chingarse me trabo Nooo No se vale final Pablo Primero aviso ¿Quién es el Pablo? El wey ese Ah, Nick no Ahí estoy Es Nicky, Nicky, toma, toma Amigo Como me lele, como me lele, como me lele, Q me saquen a bailar Hijo de puta Te voy escribiendo un par, un parágrafo wey Compadre nuestro Hey Alex, cuidado con el carro eh Ok wey, no me estés diciendo wey Chupame el bien No seas corriente cabroneta, buen pedo Ah mira quien esta jugando Si soy Échenle turbo mamá Es puta madre con los bots Mátalos, mátalos Ganas me sobran Charger Y no es que yo justamente Quedo 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 sos puto Un saludo Un saludo para la payasita chichona De Facebook Hey es mi novia wey No mas que aun no lo sabe Es que te pasa basura Hija de Hija de Ojo ojo Tu mamá es mi envia Tu mamá que? Es mi novia Ah Hey hey no es parece esa chingadera Hey lo tocaste tu picho Metete 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 La puta madre paulo sos un imbécil Ah paulo Yo le habia pegado a la zombie mamon Ahora la zombie tiene la culpa Si wey Y aún así no hicimos nada Grande Jejeje Y quien es el tank? Nadie todo bien Noo draguno El paulo diciéndole metete 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 Que? No se ve probablemente Esta hablando en un idioma hoy que No puedo wey Puntos Pablo como te Como te follaron? Parece cuesta cogiendo con el Alex Parece cuesta Parece cuesta No 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 usas el lanzagranadas a quemarropa cabrón Te mataste tu solo casi Cállate quien esta muerto y quien no Cabrón Que de Que de visual De que te escribes esta vivo? Si esta bien pinche pendejo Vivo Manda iré manda Tira Tira Igual la puta se me Nooo A la verga Esos patichingos en la Como me vergas me dio? Donde me vergas me dio? Si me voy a matar voy a ser yo wey Haces tus monos en video Si me voy a matar tendré que ser yo wey El Pablo ya te esta sacando Lo blanco wey de la boca wey Pero te terminan baleando Si esa me estaba marcando la vena Pablo digo si eras muy pro ¿Por qué te moriste? Uuuu Porque sabia que ustedes iban a morir wey Por eso mejor me adelante Y aun asi wey XD 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 VVVVVVX XD Hice mas puntos que tu pendejo y estaba muerto Estas chistoso wey Estas chistoso Y el pinche Johnny no para de mamar Y el pinche Johnny no para de mamar Ta curiosito wey dejenlo Ojito con el comentario de tras Mama tu madre no mas Puta madre quien me esta agarrando Ah el pendejo este wey Porque siento que la splitter es ese pendejo del si 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 El pendejo se avento en el techo Es que yo no les hago jugar wey No importa wey le entiendes wey Que sea tu equipo Digo sobrevivo mas Pues si no haces ni madres wey Si paulo ya wey no llores cabrón Ya estas muerto Ya ves que bueno no pillara el tóxico aqui wey No pillara el tóxico aqui wey No pillara el tóxico aqui wey Es que no ayudas en el equipo wey no Yo no se que Si wey No naces tus monos en TTS El futuro eso y oiste viejo Pero te terminan baneando xdx de omilente de contacto Polo tóxico Polo tóxico Polo tóxico Polo tóxico Polo tóxico Wey por que no golpeo Sos re pendejo Iba corriendo No volteo wey No volteo wey No volteo Le esta picando al click y no hacia nada Tienes que agacharte Ah miqerda Pó節 no dicen wey Es que te te tiene que decir tu equipo wey Si wey Es que pinche pablo wey Dice es que no haces nada por el equipo El cabrón Se fue solo y se lo culiaron novelty Would you like ? Ya wey no llores Que arrepentemente Ya que el Bree ver al pablo enojado por el tonto 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 el yo para el noa pero no sé por qué te agarro a ti porque ya me atravesé cuando rincaste oye chon y oye chon y que eres alex bueno no no me digas mejor chon y jamás comento yo me lo mataste mamon piche morro tonto le igual no a no a no a ver me voy a ver me voy a ver chui responde 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 chui respond responde chui responde a ver y donde me mataron no llores wey no llores ya ya quedo claro no sabes jugar no hay pedo si wey no puedo cargar yo solo un equipo no sabes jugar wey lo entiendo no te agüites chuuu pa me de la pijaaa ah ojito cuando se corta uno de aqui porque aqui es con una belleza ahora ya me acordé te acabas cuando nos mató aqui el pinche cuente cuantas chingando todo el equipo es con el este punto cuadrito me tengo que deshacer del pendejo este wey ayuda 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 que tonto si no ganan eh el alex es un pendejo por favor te voy a pedir que no vuelvas a decir eso wey gracias no yo te cubro vamonos chui vamonos chui te lo pedí a favor wey pero bueno ya viene todo ya ve que este chingado mendejo no juega con su puta el alex es papá de la ñañen noooo eso era secreto wey no tiene que experimentar wey general puto boomer wey el alex tiene el pene pequeño chiquitito wey el chipilin tienes el cabrón que va brincando con pendejo traigo del que se agarra con pinza pa jalársela wey se culearon al coach jajajajajaja jajajajajajaja al... a ver el alex se masturba buscando las yemas de los pellos a flea Lance yeh te voy a mudear cabrón te aguante un chico pero no, eso ya no lo quiero escuchar wey mame mame 10 huj佛 a chuparla paulo el alex lava el pilín con agua del garrafón no tiene nada de malo porque es alcalina el alex tiene un lugar en forma de corazón en el escroto wey johnny no te pases las fotos para que estés mamando cabrón en buen pedo ya el culo del alex es falso eso sí wey eso sí no te lo voy a permitir animal vuelve a repetirlo cabrón quiero que lo repitas wey mira el directo wey quiero que lo repitas cabrón es falso chinga tu madre tus 5 segundos de fama se acabaron wey pinche 5 segundos de fama se acabaron el alex tiene leonardo por mi corazón y el escroto si wey fue unas cabronas se me cerró también el alex son tontos ustedes a ver wey a ver chucha que pasa si se me salió wey el dragón no es una splitter pensé que me revisé la ministra de tareas y no estaba el puto nooo capaz de cambiar de equipo nooo nooo no quieres perder alex ehh igualte la verga por que no soy cool y jugueton no no ya con eso ya no quieres perder alex con eso ya no quieres perder alex haz algo pendejo no les agarraron alex morro tonto a mi a mi haz algo puto no a jajaja che dragono pa eso sirves cabron nooo me mando con esto no dragono el silencio es lo peor wey nooo que mentiroso wey no voy a salir y entrar hasta que me hace que me meta con infectados no wey no estas asi y estaban infectados 200 estas pendejo no wey estamos en un sobreviviente nosotros no no hasta el inicio y dijeron que lo quiero ah no 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 por haber quien con ellos este juego apesta wey pinche juego mierda que pedo paulo va a ser que hable ese de tu juego favorito ay pinche perro deja de moverte cabron de donde va y me viene paulo primero que nada wey quiero pedirte perdon hermano porque la neta me caes muy bien y no quiero estar peleado contigo eres un naco y un estipio no me gustaría que nos peleáramos por algo tan insignificativo vaya si me entiendes si tengo tu perdon responde por favor que dices que si tengo tu perdon hermano ah si wey gracias wey son no wey ese estipo no se vio muy convenciente wey mira wey yo yo ya mutee al bot del johnny asi que no se que este diciendo todos si el johnny si el johnny quiere hablar se tiene que activar el micrófono wey no 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 le daré espacio a un bot en mi directo si 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 no 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 es para decirte wey que me mori jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnjjjjjjjjjjjj a lo abandono que joto que prefiero jugar con el internet contigo el chute quiero preguntar qué tanto daño te he hecho porque te caigo mal no me saludas en directo no güey si te saludé tres veces quien es coach ya sé quién voy a matar entonces deposita mi 500 pesos y ya te voy a excederle un camino a huevo ya me ando con estos güeyes jajaja donde salió pendejo donde salió pendejo como puedes ver que sigo vivo ronin esta jodido güey culéatelo pablo yo te chingo primero jajaja oye güey entramos por donde salimos o que verga donde estamos yendo si güey entramos mal no es de aquí es para arriba es por estos lados para acá no es para acá arriba pendejo me cago en la chucha un puto gordo que explotó Tengo el bot bajito de una mentira Alex, por favor dime que eso es mentira ¿Qué? ¿Qué? Que tienes fantasías sexuales con conchas apestosas a cebolla No Mira, como yo no lo estoy escuchando y no lo escucho Nada es verdad, güey Mientras no lo escuche, no es verdad Te culiaron, Paulo No, güey, aquí ando Chuy, ¿dónde estás, güey? Arriba, güey, arriba Ah, no mames Chuy, chuy No mames, estaba esperando y un puto Ah, pendejo, el helix Están esperando y un puto zombie me llegó a pegar Paolo, rifatela No aguante su trato Chuy con la pared, me voy a echarle Vete con el Jesus Christ Oh, no, me morí, güey No había, me morí Ahora vamos a ver qué dice ¿A quién tiré, güey? No mames No mames El Alex, el Alex tiene dos papás El Alex apoya el PRI El Alex maneja una red de narco Ey, ey ¿Quieres que te mutee a ti también, güey? No, güey No quiere que te mutee a ti le va al PRI No, güey No, del PRI no, güey, eso no Alex ¿Dónde se está metiendo? Y casi lo tiro al cabrón No, tome, no sé eso No, me culió la bot, güey ¿Qué pendejos se ponen a recargar antes de... No tenía... No tiraba a los sujetos No arriban a la bot, güey, ya no ayudan nada Pablo, me dices cuando ya aparezcas, güey, para ayudarme por un pendejo y tú por el otro Sí No, hijo de puta Brinquele, brinquele No, me golpeó, güey No, hijo de puta Vamos Noa, todos queremos el trinco wey Les pareció mi huevo hasta poquito fuerte wey Se murió ya el Noa Ya no va a quedar el chuuuuy Y matalo wey Fóllatelo, fóllalo, fóllalo Eso trato wey, pero me está pegando Ya aparezco wey No, caí Ah puto Charger, me maté un bot muy feliz Muy feliz, me maté un bot y no ni fue No, cállate, cállate Me chingan los dos Me chingan Pablo delgazo Porque nuestro equipo no tiene puntos chidos wey No, la puta madre No me gusta este modo Ya no le gusta perder No, la puta madre Ey, no te salgas tan a la... brava Ya sea wey, no mas era para que los pendejos puedan aparecer pero no nos puedan joder Siérrate wey No se cierra ya wey No se cierra ya wey No es no realista este juego wey, porque yo en la vida real si puedo cerrar puertos Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ey, en el techo, en el techo hay una splitter Aquí, aquí Jajajaja No, ahí yo no te... Hijo de puta Qué pendejo es el rollo wey Ahí lo ves, creo que no es splitter Recuerda que yo no tengo punto de mira wey Ni yo wey Nadie tiene pendejo No? No wey Ni con las pistolas Ni con las pistolas Este wey no tiene la crucecita Ajá, la crucecita Justo wey le está cambiando el hijo de la verga Él no, es imbécil de superviviente como de zombie Wey le está dando el pinche coach y no lo agarró la imbecida, que mamada wey Onda Yo soy la séxima masita de Rochella Ay wey No me voy a parar de decir A la puta con los putos bots Sí, los putos bots van a cargar encima, te vas a chingar de nada Ya resolvieron sus asuntos estos wey, ya no se pelean internamente wey Sí wey, ya se, ya se, ya se llaman Sí ¿Quién? Tú llaman, wey Ey, Alex Eh, dime, dime No te vayas por allá abajo, entro por aquí Sí wey, te estoy siguiendo, no te preocupes Digo, probablemente sea más de este juego que tú, pero de todas maneras, voy a... Sí Se conecta al Minecraft wey, háblenle wey Un 6 contra 6 ahora sí Aguanta Tiene Pono, ¿me perdonas? Ey, se van a follar a Elis wey Ya vi, ya vi, ya vi Puta, yo no puedo subir wey, o sí No, por aquí no No, por aquí no Ya solo queda el couch, ya solo queda el couch wey Vamos por él, vamos por ellos, vamos por ellos Vamos por ellos Pero no, como, no podemos subir wey Matalo a wey Quédate conmigo Sí, mono Sí, mono Este fue el mundo Ay, no puede ser que se te ponga aquí Ey, no puedo potenciar Ahí está ya La chucha Mamón sigue en vivo Es pambisito No, a ver El pinche Chu y el Noah son pambisitos de corazón Pambasito Uh, un pambazo ¿Quién es pambazo? ¿Y quién tiene cara de pambisito y quién tiene cara de Yolotrol? Tú tienes cara de Yolotrol wey Soy Teno de Yolotrol wey Yolo, sí wey, yo soy Yolotrol No, no digase eso bro Yo soy Fern, el crack curio Yo sí soy Curifeo Un jockey Un jockey Un monstruo Un monstruo de puta, de pinche cucha De ton pinche 360, hijo de puta Es como en el pistas Este gobo tira la cabeza, snipesos, 360 Tira la cabeza, snipesos, 360 En el aire Ey crack Y eso es, güey Estoy bien mamón wey Porque, le di Después de Me está yendo y ese cabrón Pum Me dio un pinche tiro Pa' el lobby la ringa no va a besar en Poringa no va a besar en Poringa eso era un transito no vas a dejar mentir pero ya sigue vivo ah no se fresco pana me imagino que el otro tema de la monja que quería ah si we en Poringa y el de chavo ¿qué les descargaste? que Poringa que no pero si guardé las guardé we no creo que me las mandé a Twitter el puto chat se buggeó y me aparece que no se puede enviar cada mensaje y está toda revuelta ya le voy a subir we porque está diciendo cosas muy interesantes de los simpsons de esos el Mario se los aventaba a todos me contó a mi se me hacen raros we esos y los de parte de familia mira yo veo todo este tipo de pornos we menos el porno de payasitas culones ese es el único que no existe we no es verlas es apreciarlas no existe dice ya lo descubrí si we fui a investigarlo we esa no se entendió we explica tu chito explica tu momo no we mal momo papu verga que cringe we ay we la neta no lo vas a hacer eso enfrente de mi gracias dos puntos we no no puta madre a ver quién es we para silenciarlo de una vez el pinche tipo pulonche el rui jajaja es el pendejo que me acabo de joder we pasa el celda el imbécil no no infectó a nadie jajaja gracias wey te das cuenta que a este punto del juego estos cabrones ya lo habíamos tirado como 100 veces hey pero y el bot que pedo no se mueve está loquito we pues ya eran dos están dos estés los pinches bots los dan carrera si además era más el no hay yo así que no hay el pinche bot estos me siguen canteriza el pinche trickshot que se aventó hijo de puta buenas estos videos en videos no esto pedido jajaja que oye jajaja el pinche bot que pedo tu no estás bien we ahorita ahorita desmuto el bot we pues desmuto desmuto we ahorita ahorita es que es que pinches juegos de bal we si los cierras tantito se jode de todo se jode se jode cambié la ventana de discord quieres salir quieres salir lo último que dijo de ti we si we dilo dice que we estos calzones cuando te los quito we de hecho no cuando me los quito cuando los traigo puestos también we se la mamá se la mamá ah el pro no we ese es orgullo es orgullo si gracias ya los puto puto negro de mierda robando cosas como es we puto coach oh si we nos vamos que chingar el puto coach es el que está salvando todo no dejes que se ponen al coach no we ya no se van a alcanzar we no we no 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 we que pendejo falle vamos vamos tenía que morir we si eres un hijo de Es que aquí hay algo que te pones a entender Es que aquí hay algo que te pones a entender No, güey No, güey, no me digas eso, güey Se me cayó un herve, güey ¿Crees en el estado de Israel? Sí, güey, cree que Israel es un estado legítimo No, güey Yo escucho Ricardo del joven y no tiene nada de malo Con él la vida Lo hice y lo creo Todavía, no, aves Que, güey, fue la verdad Ya, ya cae el puño de mi, ya, por favor, güey ¿Qué, ni por dónde? No, no mames Pinche coach, hijo de puta Güey, él no anda diciéndome Guajulear al coach y que no sé qué y ataca a Lely Pues ahora que tiene enfrente, güey, mínimo Me lleva un bot Está vivito y coleando, güey Pues sí, güey Dijo pinche gay coach porque fue el que lo mató Pendejo No creo Pinche morro tonto Morro estúpido Se murió el coach Se murió el Lely Nada más Eh, ayuda, Paulo ¿Dónde estás? No, el Alex Tenía el cartel de abrazos gratis, güey No, güey Si no le traigo la de Freebooks No, güey No, güey Güey, cúbreme, Alex No, güey No, güey No, güey No, güey No, déjame, mate Hay un smoker por aquí Ven, 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 ven Ven, 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 güey Dámelos, dámelos, dámelos Puta madre Ya te las di, parece que No me las diste Te digo, Nunchan Ahí, ahí, bueno Te las di, güey ¿Qué otra cosa las vas a decir, güey? No me las diste No me las diste Pais, pais, pon Las tienes en la mano, pendejón No las traigo, güey Te lo juro Ah, cabrón Te las chingaste tú, güey Mamón, sí, es cierto Perdón, güey No, güey No, güey Chucha Ahorita van a ver Ah, güey, va a caer Pichu conch No No, güey Ya estás perdiendo el toque, güey Ya nos estás diciendo cosas muy impactantes de la lengua A ver, sí Diclas muy interesantes Hijo de puta, güey Estás subiendo esa imagen otra vez hacia arriba, güey Con decir que fue con el colector o Max al kinder Merga Wey No, güey Se me cayó un aero, güey No, güey, ya, güey Alex, no hables, güey No, cállate, güey ¿Cómo que ves sabadazo o en domingo, güey? Güey Claro que está ¡Huevo! ¡Eh! ¡Me culearon al coach! Hijo de puta Mamón ¡Huevo! Me llevo un pendejo ¡Túmalo, túmalo, 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 túmalo! No, güey ¡Huevo! ¡Huevo! No, pero nos la rifamos, güey ¡Ah, güey! Sí, güey, nos superaban en puntos, chale, güey Güey, somos dos y nos los culeamos ¡Cállate, güey, cállate, güey! ¡Esto es lo cargando, güey! ¡El coach, el coach! ¡Pinche coach! Mira, güey, pinche coach andan diciendo que el coach me la peló Vamos a ponerse puto, tranquila ¿Te he dicho que te pusiste en Steam? ¿De foto? ¿De mapache? No, pensé que era un gato Tu canaima no te da pa' verlo, güey No, güey Es el de pixeleado Mira, cuatro pixeles, nada más Mira, puta madre, otra vez superviviente, güey Sí, güey, ya, juntos Es como el pendejo este de... No, más es chido el... Esta madre si te toca hacer los zombies Alex, le donaste al Rubius con tu tarjeta de tu mamá, güey No, güey, yo nunca le he donado a un streamer ¿Por qué no, güey? ¿Por qué eso? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué? Mira, en primer lugar, no veo stream Si viera stream, a lo mejor sí donaría La neta, me aburre ver un cabrón jugando por más de dos horas Show me you, de tu mamacita Chichi sopa en blusa You are crazy, man, what the fuck Era, güey, dijeron Estos cabrones no valen pa' pura verga Y nos metieron a una parte más avanzada Esa es la que te digo, pendejo Grande Por eso, güey ¿A la madre ves Katana? Si ¡Eh, pendejo! Tíralo para que remueva con más vida, güey Eh, pendejo, no les pedes a los pendejos estos ¡Eh, ya no sirve, coach, sí! Ya no se le por nada al Johnny, güey No, güey, este está imposible Estos cabrones van a... Van a poner la... Van a irlas metiendo Este está imposible, güey ¿Qué, güey? ¿Tú no quisieras pagar 30 dólares por un frasquito de agua miada, no? No, güey Es que no estoy escuchando el voz, ya te dije Ah, que tú compraste el frasco de agua de Bell Delfin Verga Si sos Si soy, güey Me descubriste Si sos Digo, vivo en techo de lámina, pero sí pagué esos 30 dólares, güey Lo de tu techo no me gastaste ahí Draguno, ¿por qué te saliste, güey? No, güey, aquí ando No, no es tu techo, güey, al Keynote Yo podré vivir jodido, güey, pero mi mamacita no Le quité el relleno a los bolillos Tú, güey, que te pasen, güey ¿Mande? Los voy a ir metiendo Es para que les quita más, güey Es para que les quita más que una de arriba Sí, güey Venga, Chuy Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Solo un Gordon tiene otro Gordon, ¿no, Chuy? De acuerdo No, no, güey No te lo quiero creer, güey No, Coache, no No, se culió al Coach, güey ¡Pum! Ay, güey, llegué, llegué Tengo que curar al Coach, güey Ay, ayude, 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 ayude Ahí está, gracias Curen al Coach Tú, ver, dices que me corro más rápido que tú, güey ¡Quítate, quítate, quítate! Sí, 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 sí Ah, huevo, ah, huevo, ah, huevo, ah, huevo, a huevo, a huevo Ah, si lo puedo, ven, 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 ven Se está curando, se está curando ¡Ah, huevo! Nos pelaron la riatota con el Coach, güey Mientras estamos vivos, Pablo, el coach no va a caer A la verga, la nueva misión es que el coach viva Sí, tú cuídalo, güey, yo voy a intentar ir por esas pendejadas Eh, pendejo, pero no vayas solo tampoco, mamón Me la van a pelar, güey Mira, el coach me sigue Soy yo, güey Está bien que sea café, pero no mames Eh, un tank, un tank, un tank Vamos, vamos, Chuy, vamos Me quemé al tank, güey Salte, güey, pensé que podías hacerme uno mientras estás madriando el otro Aventó al coach, güey Ayúdenme, banda Ayúdenme, acá me está Ay, güey, gracias Mamón, me estoy quemando Ahí viene el mamón No había ningún puto carro cerca, güey Grande coach Boomer Grande, güey, madre Cúrate, 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 cúrate Aguanta, quiero primero ponerme aquí para que me protejan los Ah, no están, qué pendejo Bueno, ni pedo Chucha Qué tan siento eso, Alex Cúrate, pendejo Me tiene que decir el Alex, güey, lo que dijo, güey Cúbreme, 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 cúbreme Cúbreme Necesito saberlo, güey ¿Qué quieres que tú sacas a las tiboleras de trabajar? Si no, lo que te dices que vas a sacarlas Güey ¿Qué hombre no lo hace? Honestamente Solo un caballero lo hace Ah, no, pero no digas que te hincherree Me está amentando la madre Por la del honnipop y por qué no sale a pardo que tiene de malo eso Rick no tiene nada de malo wey chingas a tu madre wey es la peor persona her posible wey no wey me hace un chingo de asco wey cállate cabrón a ti te gustan las payasitas locas si wey parece el payaso it wey buen punto hey agárrese 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 hey un yokey un yokey ya lo vi ya lo vi me llevo un pendejo me llevo un pendejo me llevo un pendejo nooo lo explotaron imbéciles fue el splitter hey porque no puedo curar a coach por que no se es donde esta me di dispara el cabrón coach no va a morir wey ya lo dije espera wey soy el paulo el pendejo me llevo si que que pablo pablo ve por una pendejada de esta simon aqui traigo una ah tu velec velec ay cabrón hey no 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 avientalo avientalo avientese avientese ay wey ay wey coach coach un tank wey un tank ya lo vi ya lo vi quien es el tank wey ah no mames explotó no puta madre otra vez en el ali ja hay no dejes que te tumbe el ex castro ahora yo ya se ya se murio no esta agarrandose al coach wey valiz valiz a retirarlo eh ¡Noooo! XD F wey Chucho Aguantamos más de lo que hubieran aguantó estos imbéciles wey Tenemos que hacer Mira los puntos esos wey Mira los puntos esos Tenemos que hacer un chingo de puntos wey Aunque hagamos 5 wey Ok Voy a jugar así de tryhard wey Pero con los pinches Ay que pedo ya Que pedo 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 No ha recibido actualizaciones desde 2009 Este juego apesta Claro que si wey Va a recibir una actualizaciones wey No hay pinche actualizaciones se avisaste un mes wey Si wey Dijeron va a llegar ya mañana y que la chingada y nunca llego Pero se va a actualizar wey Y pedo ¿Ustedes todavía en la lengua? Si Va siguiendo a este wey Mira pinche Un chinchero pendejo Mira este pendejo de este player se escondió Es el Pablo No wey Yo soy un splinter Me sacas el pedo de la puta lengua del puto smoker Del puto smoker Si Y se cagaron y no se limpiaron wey Se cagaron y no se limpiaron wey Se cagaron y se limpiaron y Baja Ayúdame caverse Ayúdame caverse Ayúdame caverse Ayúdame caverse Ayúdame caverse Ayúdame caverse Ay Alex trate de traete de revincharlos Madre pinche Rochelle que esta haciendo wey Esta valiendo verga wey No wey has perdido por la de vos Esta parada wey literal Jajaja A quien mataron No mames Mataron al unico wey que podia salvar la partida Pinche Rochelle esta parada no mames Esta valiendo verga la Rochelle Mira Que pico Que nos toco wey que nos sabe jugar ese puto Johnny wey Jajaja A huevo wey No que no Pablo no que no Me arrepiento rotunda Completamente de lo que dije No wey Tengo que dormir wey Tengo que dormir Si hermano Pero tengo que acabar directo pues déjamelo a cabo Y pues ya ya se acabo el directo gente Bye Vamos a jugar si o no